Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yo, Uzumaki Naruto, secuestro a Hinata Hinata al principio. Sinopsis. En el año 51 de Konoha, un alma extraña viajó al mundo de Naruto, y él también viajó para convertirse en Uzumaki Naruto. Al principio conoció a su futura esposa, Yuga Hinata, quien se escapó de casa, ella decidió decididamente seguirlo. Él, la secuestró en su casa y recibió la recompensa Asura, el cuerpo de un inmortal. Un anciano de tercera generación planeó matar a mis padres, apoderarse de mi herencia y quería que me quedara en Konoha. Era imposible. Yo, Naruto Uzumaki, no solo quería traicionar a Konoha, sino que también fundé el reino de Uzumaki, e incluso destruyó Konoha. Todas las familias adineradas fueron secuestradas y expulsadas de Konoha, prometiendo desacreditar al hipócrita grupo de ancianos F4. Saltovi Hirusen. Dios mío, Konoha. Uzumaki Naruto ya no es el lamedor de Konoha. Uchiha Madara. Sorprendido, ¿es este el poder del clan Uzumaki? Senju Asirama. Naruto Uzumaki, en realidad soy el yerno del clan Uzumaki. Uzumaki Naruto. Papá, ¿qué te parece destruir Konoha que proteges con tus propias manos? Namikaze Minato. Quiero que sientan. Capítulo 01. Konoha 51 años. Han pasado 3 años desde la rebelión de las 9 colas en Konoha, y el hijo del héroe, Uzumaki Naruto, también tiene 3 años. Pero, los llamados hijos de los héroes solo son conocidos por unas pocas personas en Konoha, como Akimichi Chouhi y Narashikaku, que eran amigos de los Yondaimi. Ahora, a los ojos de todos, Naruto es solo la reencarnación de un zorro demonio, una rata que cruza la calle a la que todos gritan y golpean. El despreciable y desvergonzado Sandaime no solo no les dijo a todos la verdadera identidad de Uzumaki Naruto después de la batalla. También emitió una orden para bloquear estrictamente las noticias, alegando que esto era para proteger a Naruto. Lo que es aún más atroz es que la tercera generación también ocupó la herencia de la cuarta generación Namikaze Minato, lo que hizo la vida de Naruto muy difícil. Con ese magro subsidio, Naruto ha estado bebiendo leche caducada durante 3 años y comiendo fideos instantáneos durante 2 años. Un niño de 3 años solo come fideos instantáneos y bebe leche caducada todos los días, pero no hay ningún desarrollo anormal. ¡Qué milagro! Si esto continúa, al igual que en el trabajo original, Naruto eventualmente se convertirá en un perro leal lamiendo en Konoha. Sin embargo, todo esto cambió hace un mes. Ese día, una nueva alma cruzó y se convirtió en el nuevo Uzumaki Naruto. En ese momento, Uzumaki Naruto estaba acostado de espaldas en la cama estrecha, mirando al techo, con pensamientos corriendo por su mente. Konoha no puede quedarse más. ¿Pero a dónde puede ir ahora? Después de todo, solo tiene 3 años y no tiene ninguna fuerza en este peligroso mundo ninja. Después de abandonar Ninja Villaje, lo único que le espera es la muerte. Es más, como Kinchuriki de 9 colas, el Sandai me había dispuesto que varios Anbu monitorearan sus alrededores, y no podía salir en absoluto. Por lo tanto, Naruto ahora solo puede quedarse en Konoha Villaje. Sin embargo, Naruto ya ha decidido que una vez que se vuelva más fuerte, traicionará a Konoha. No, para ser precisos, no fue que traicionó a Konoha, sino que Konoha lo había abandonado desde el principio. Su nombre es Uzumaki Naruto y su madre es Uzumaki Kusina. Es miembro de la aldea Uzumaki del país Uzumaki, no miembro de Konoha. Entonces, después de dejar Konoha, tuvo que restablecer el reino de Whirlpool. Pero antes de eso, tenía que volverse más fuerte, no solo para vaciar completamente a Konoha, sino también para hacer que el Sandai me apestara. No dejará ir a ninguno de los hipócritas ancianos de Konoha F4, Hiru Senzalutobi, Dan Soshimura, Koharu Koharu y Mito Katoen. Pero, lleva un mes en este mundo, pero el llamado dedo de oro aún no ha llegado. ¿Qué pasa con la configuración estándar del viajero en el tiempo? ¿Por qué no queda nada cuando llegamos a él? ¿Va a confiar en la ventaja del complot para aplastar a todos? Pensándolo bien, parece muy poco confiable. Después de todo, según la trama normal, debe sobrevivir al examen Chunin antes de tener la oportunidad de brillar. En ese momento, Naruto tenía 12 años y ahora solo tenía 3. No podía permitirse el lujo de esperar 9 años completos. Sin embargo, es demasiado pronto para pensar en esto ahora. Ahora se han consumido los fideos instantáneos en casa que pueden llenar el estómago. Parece que tengo que ir de compras. Luego, Naruto sacó una pequeña cantidad de dinero de la linda alcancía. Solo unos lamentables 400 taeles. Estos son sus gastos de comida este mes. Además, planea darse un capricho estos días. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde que visitó Ichiraku Ramen. Es solo que Ichiraku Ramen es un poco caro. Una comida de ramen cuesta 60 taels, que son los gastos de comida de Naruto durante 5 días. Sin embargo, el tío Jile era una persona muy agradable. A diferencia de otros aldeanos, tenían miedo de evitarlo cuando lo vieron. Incluso después de que se fue, siguieron apuntándolo. El tío Ichiraku no mencionó en absoluto la identidad del llamado zorro demonio. Si Naruto se olvidaba de traer dinero, le invitaría a comer gratis. Por lo tanto, Ichiraku Ramen ahora le ha dado a Naruto una pequeña cantidad de calidez. Después de guardar con cuidado las monedas en su bolsillo, Naruto abrió la puerta y, de repente, hubo una ráfaga de viento frío afuera. Afuera está nevando intensamente, cubierto de plata, y bajo la brillante luz de la luna, la vasta extensión se ve realmente hermosa. Caminando sobre la espesa nieve, escuchando los crujidos bajo sus pies, Naruto no pudo evitar envolverse bien su abrigo de algodón. Tal vez fue una decisión equivocada salir hoy, pero Naruto todavía estaba muy feliz de ver una vista nocturna tan hermosa. Solo de noche podía sonreír tan felizmente. Durante el día, todo lo que podía ver eran los ojos desdeñosos y los rostros disgustados de todos. Sin embargo, a Naruto ya no le importa. Tarde o temprano abandonará este pueblo. Que la llamada Voluntad de Fuego se vaya al infierno. Tarareando una canción que no sabía de dónde la escuchó, Naruto caminó rápidamente hacia la carretera con las manos en los bolsillos de Gua. Sintiendo el viento frío y cortante, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Hacía mucho tiempo que no estaba tan relajado. En este momento, un leve sollozo vino repentinamente desde el frente. Era la voz de una niña. Eso es. Naruto escuchó el sonido y su corazón se conmovió. No pudo evitar acelerar el paso. Al escuchar el sonido, no estaba muy lejos. Pronto vio la fuente del sonido. Donde lo vio, había una pequeña figura en la nieve. Estaba tendido en el suelo. De su boca salían ligeros sollozos, como si le hubieran hecho un gran daño. ¿Es esa Hinata Hinata? Los ojos de Naruto se iluminaron cuando vio esa figura. Hinata Hinata, la hija mayor del clan Yuga de Konoha, es también la futura esposa de Naruto. En ese momento, ella yacía en la nieve, le temblaban los hombros y sus sollozos sonaban de vez en cuando, como si estuviera muy triste. Si la predicción de Naruto era correcta, esta vez debería ser Hinata Hinata quien no estaba satisfecha con los arreglos de su familia y se escapó de casa. Era solo que había crecido en un patio profundo y no conocía el camino en absoluto, así que tropezó y cayó en la nieve. Sin embargo, tuvo suerte de haber conocido a su futuro marido, de lo contrario habría conocido a otros sinvergüenzas. Entonces la hija de la familia Yuga estaría en peligro. Después de todo, el linaje de sangre de la familia Yuga está mal visto y muchos ninjas lo codician. Al menos, dentro de un tiempo, el mensajero de la aldea Kumoyin vendrá a Konoha. Aunque han pasado varios años desde la Tercera Guerra Ninja, han continuado pequeñas fricciones entre países. Especialmente en la Tierra del Fuego y la Tierra del Trueno, a menudo estallan guerras locales, por lo que según el desarrollo de la obra original, Kumogakure y Konoha concluirán un tratado de alianza. En ese momento, el líder del tratado de alianza celebrado por Kumogakure aprovechará la oportunidad para llevarse a Inata en la noche de luna. Sin embargo, en el camino, fue descubierto por Inata y Sassi, el líder del clan Yuga. Con solo una palma, el líder de Kumogakure cayó al suelo y murió. El proceso fue tan limpio y ordenado que fue increíble, pero esta palma también le costó un precio enorme al clan Yuga. Para calmar la ira de Junjin Villaje, el cobarde Sandaime aceptó la solicitud irrazonable de la otra parte. Planes para sacrificar el cuerpo del líder del clan Yuga, Yuga y Sassi. Para proteger al clan, el hermano menor de Yuga y Sassi, Yuga y Sassi, se ofreció a morir como sustituto. Después de este día, Yuga Neji se sintió resentido con el clan. Por supuesto, esto es solo un comentario, pero si Kumogakure todavía se atreve a hacer esto esta vez, entonces Uzumaki Naruto hará sufrir a Kumoiden. No para Konoha, sino para Inata. Te atreves a tocar a mi mujer, estás tan impaciente. Sin embargo, ahora todavía tiene que pensar en cómo mejorar su fuerza. Después de todo, los puños grandes son la última palabra. ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué te quedas aquí sola? Deja de llorar. Uzumaki Naruto caminó hacia Inata Inata y rápidamente la ayudó a levantarse. Inata Inata todavía estaba un poco indecisa al principio, pero Naruto Uzumaki directamente tomó su manita con fuerza. El lugar donde empezó estaba frío. ¿Qué frío? Exclamó Uzumaki Naruto. Miró la carita de Inata Inata que estaba roja por el frío y se sintió desconsolado. Ahora es invierno, pero Inata solo lleva un fino kimono negro y definitivamente no puede soportar este frío cortante. Frío. Maldito viejo Inata, así es como tratas a mi esposa, veamos cómo te trato en el futuro. Uzumaki Naruto agarró la manita de Inata Inata y no pudo evitar respirar. Sería genial si pudiera condensar chakra, para que pudiera entrar directamente al cuerpo de Inata y su cuerpo se calentara rápidamente. Yo, 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 Inata Inata miró a Uzumaki Naruto. Abrió la boca y vaciló, pero no dijo una frase completa. Solo sintiendo que las manitas frías se están calentando gradualmente, mi corazón también se está calentando lentamente. No te preocupes, te llevaré a casa. Uzumaki Naruto se tocó la cabeza y se rió. Hum. Gracias. Inata Inata parecía contagiada por la sonrisa de Naruto, y una sonrisa alegre llenó su carita. Está bien, vámonos. Tan pronto como Naruto Uzumaki tomó las manos, quiso tirar de Inata Inata y huir. Pero en ese momento, Inata acababa de dar unos pasos cuando se escuchó un sonido de dolor. Se sujetó el tobillo y no podía levantarse. Uzumaki Naruto poniéndose en cuclillas, empujó suavemente la manita de Inata Inata y sintió enrojecimiento e hinchazón frente a sus ojos. Resultó que Inata Inata se había torcido el tobillo cuando se cayó del todo y ahora no puede caminar en absoluto. Vamos, sube, te llevaré a casa. Cuando Uzumaki Naruto vio esto, pensó por un momento, luego se agachó y miró a Inata. Pero Inata Inata escuchó las palabras de Uzumaki Naruto y su rostro se puso rojo a una edad tan temprana. Parado ahí, bajando la cabeza y retorciendo sus déditos, no es que no se atreva a mirar a Uzumaki Naruto. Si no te vas, tu familia estará preocupada. Uzumaki Naruto miró a Inata Inata y se rió. Esta pequeña realmente sabe ser tímida. Hum. Yuga Inata escuchó una respuesta desde su cavidad nasal, y su cuerpo débil y desuesado yacía sobre la espalda de Uzumaki Naruto. Aunque Uzumaki Naruto tiene la misma edad que Inata Inata y no es de gran estatura, todavía lleva una Inata que aún puede hacerlo. Quien convierte a la otra parte en su futura esposa. Pero antes de que Uzumaki Naruto diera unos pasos, una voz salió de su mente. Din, felicitaciones al anfitrión por abrir el sistema de selección de nivel de Dios. Opción 1. Llevar a Inata a casa y jugar pequeños juegos juntos. La recompensa es. Despertar el cuerpo de Asurasaje. Opción 2. Enviar a Inata Inata a casa. Recompensa. Una tarjeta de buen chico. ¿Qué? El sistema está encendido. Resulta ser un sistema de selección a nivel de Dios. Esta es una pregunta de opción múltiple, todavía necesitas elegir. Definitivamente el primero. El cuerpo de Asura, no es fragante. En cuanto a la tarjeta de buen chico, vete al infierno, no quiero que me vuelvan a emitir una tarjeta de buen chico nunca más. Además, más adelante en la trama se demostró que Uzumaki Naruto es la reencarnación de Asura, y con el cuerpo de un sabio, su vitalidad y energía física son muy poderosas. Por ejemplo, Senju Asirama es la reencarnación de Asura. Su cuerpo contiene un chakra poderoso y su capacidad de recuperación también es muy poderosa. Siempre que la lesión no ponga en peligro la vida, Senju Asirama puede curarse rápidamente. Y ahora la recompensa de la primera misión es el cuerpo de Asurasaje, lo que emociona mucho a Uzumaki Naruto. Simplemente pensé que la condición para obtener la recompensa era llevar a Hinata a casa y jugar pequeños juegos juntos. En ese momento, Uzumaki Naruto estaba en problemas. Juguemos juntos un pequeño juego, sea agradable o no. Sin embargo, Hinata Inata será su esposa después de todo, por lo que tiene sentido que jueguen pequeños juegos juntos. Además, como familia noble adinerada de Konoha, el clan Yuga no tiene comparación con otros clanes en términos de recursos financieros e influencia. Uzumaki Naruto todavía comprende el hecho de que los árboles son lo suficientemente grandes como para disfrutar de la sombra. Después de todo, ahora no tiene nada. Además, si realmente quieres conquistar Konoha, el clan Yuga definitivamente no podrá evitarlo. Pensando en esto, Uzumaki Naruto no pudo evitar acelerar su paso, pero la dirección hacia la que se dirigía se convirtió en su residencia. En cuanto a los fideos instantáneos y la leche, que se vayan al infierno y disfruten de un festín esta noche. Pueblo de Konoha, en plena noche. La amplia avenida estaba cubierta de nieve. En ese momento, una pequeña figura corría en la nieve. Era Uzumaki Naruto, y en su espalda estaba Hinata Inata, quien se había escapado de casa en secreto. Hinata Inata yacía sobre Uzumaki Naruto, sintió una explosión de calidez. Esta fue la primera vez que tuvo un contacto cercano con el niño. La persona que tuvo el contacto más profundo con ella en el pasado fue su primo Yuga Neji, y luego algunos de los sirvientes de la familia Yuga. Y lo que permanecía en sus oídos todos los días eran las palabras del clan, clan, rama y entrenamiento duro. Simplemente estaba harta, así que esta vez Hinata salió corriendo en secreto. Ella simplemente salió, como un pájaro recién salido de la jaula, corriendo feliz, pero después de ser feliz. Solo entonces se dio cuenta de que se había perdido y no podía encontrar el camino de regreso. Indefensa, Hinata Inata solo podía tropezar. Inesperadamente, cuando estaba más indefensa, conoció a un chico tan cálido y alegre. La brillante sonrisa y las cariñosas palabras atravesaron la fortaleza en el corazón de Hinata Inata en un instante. Realmente quiero seguir así, Hinata Inata se recostó sobre la espalda de Uzumaki Naruto, pensando dulcemente. Está bien, aquí estamos. Pronto, Naruto llegó a su residencia. Hinata Inata escuchó el sonido. Levantó su cabecita y echó un vistazo, pero descubrió que no era la puerta que había imaginado. Pequeño, hace mucho frío, déjame ayudarte a cambiarte de ropa primero. Uzumaki Naruto se tocó la cabeza y se rió. Cuando otros dicen que es un niño pequeño, en realidad no es mucho mayor. Hinata Inata dejó escapar un suave subido. Ella parecía creerle a Naruto. Está bien. Uzumaki Naruto obtuvo el permiso de Yuga Inata y corrió directamente escaleras arriba. Dejó a Inata en el suelo con cuidado, luego abrió el armario, buscó a tientas un rato y encontró con éxito un nuevo par de ropa. Esos eran los uniformes entregados por Konoha a los huérfanos el año pasado. El abrigo de algodón tiene un lindo conejito bordado en la espalda, que queda muy lindo. Fue por este conejito que Uzumaki Naruto no lo usó, pero ahora tiene su utilidad. Vamos, comencemos a cambiarnos de ropa ahora. Uzumaki Naruto tomó la ropa del conejo para niños y caminó hacia Hinata Inata. Hinata Inata tarareó suavemente, y su rostro se puso rojo inexplicablemente. Cuando Naruto Uzumaki vio esto, no pudo evitar murmurar en su corazón. ¿Está criando una hija o una esposa? Después de empujar suavemente a Hinata hacia abajo, la persona simplemente se acostó obedientemente en la cama y Uzumaki Naruto se quedó allí, en silencio. Después de esperar un rato, no se escuchó ningún sonido de que la tarea del sistema se completara en su mente. Uzumaki Naruto no solo no estaba decepcionado, sino que también estaba un poco decepcionado. Tengo un poco de suerte. Parece que todavía necesito dar el siguiente paso, pero tengo más ambición que fuerza. Después de todo, todavía es demasiado joven, solo tiene 3 años, y probablemente no tenga nada. En este momento, Uzumaki Naruto no pudo evitar sentir un poco de nostalgia. La técnica de duplicación del clan Akinichi. Sin embargo, Naruto juró a Dios que en realidad solo estaba pensando en Hinata. Después de todo, hacía demasiado frío. La ropa de este último era demasiado fina. Después de un rato de tocar y rascar, persistió durante unos minutos. Después, Naruto finalmente se rindió. En ese momento, una voz agradable salió de su mente. Din, felicitaciones al anfitrión por completar la misión y recibir el cuerpo inmortal de Asura como recompensa. La recompensa se distribuirá más tarde. Naruto escuchó esta voz y quedó atónito. Se hace esto. Pero es bueno obtener la recompensa. Del resto, hablaremos de ello más adelante. Sin dudarlo, Naruto optó directamente por aceptar la recompensa. En un instante, un poderoso Chaka llenó su cuerpo, que era el poder de Asura. En ese momento, la fuerza y la percepción de Naruto habían mejorado mucho, especialmente su percepción. Sintió que su percepción era como una gran red mental que abarcaba todo el edificio residencial e incluso esta área. Se detectan casi todas las respiraciones. El poder del cuerpo inmortal es realmente muy poderoso. Debes saber que en la obra original, el ocaje de segunda generación puede sentir enemigos a varios kilómetros de distancia. Fue con esta habilidad que la segunda generación pudo detectar el rastreo de Kumogakure. Solo Sarutobi Hiruzen, Shimura Danso y otros pudieron sobrevivir a la rebelión de Kumogakure. Por eso, en el campo de batalla, la percepción es muy importante. Correspondiente a esto está la habilidad Yakugan del clan Yuga, especialmente aquellos con sangre pura. La habilidad es aún más poderosa. No solo puede ver escenas a kilómetros de distancia, sino que también puede ver los nervios del cuerpo humano. Para encontrar rápidamente las debilidades del enemigo y formular los planes correspondientes. Oye, ¿eso es todo? En ese momento, Naruto notó un aliento, no muy lejos de su ventana. Si lo esperaba correctamente, debería ser el ninja Anbu enviado por el Shandaimi. Pero Naruto no sabía quién era, pero parecía ser una mujer ninja. En ese momento, afuera de la ventana, un ninja Anbu con largo cabello morado y una máscara pasó a través de la ventana. Y fue testigo de toda la acción de Uzumaki Naruto. Su nombre es Suzuki Yugao, miembro de Anbu, escenario preliminar, de 17 años. Esta vez Sandaime-sama le ordenó monitorear a Uzumaki Naruto. Pero no esperaba ver una escena tan llamativa hoy. Uzumaki Naruto en realidad le dio a Hinata Hinata-A. Sin embargo, en su opinión, era solo jugar a las casitas entre niños y nada más. Y Naruto era tan pequeño que no podía hacer nada en absoluto. No preguntes por qué, solo mira la expresión de Hinata Hinata y lo sabrás. Lo que Uzumaki Naruto no sabía era que en secreto alguien lo había despreciado sin piedad. ¿Está bien? Yuga Hinata cerró los ojos con fuerza y preguntó tímidamente. Está bien, se acabó el juego. Se rió Uzumaki Naruto. De ahora en adelante, Hinata Hinata es su esposa. Si alguien se atreve a tocarle el pelo, lo matará. Especialmente Hinata Neji, que a menudo intimida a Hinata, y que Inusuka Kiba no dejaba ir a nadie. Después de eso, Naruto le puso el lindo abrigo de algodón de conejo a Hinata Hinata. Sin embargo, después de pensarlo, todavía se puso el kimono negro. Después de todo, la familia Yuga es habladora y, si algo sale mal, la información se filtrará y él solo necesita pasarla a Hinata Hinata. Después de cambiarse de ropa, la carita de Hinata Hinata estaba tan roja como una manzana madura. Sí, muy tierno. Está bien, partamos ahora. Tu familia debería estar preocupada. Después de decir eso, Uzumaki Naruto se inclinó. Puedo ir. Yuga Hinata vio que Uzumaki Naruto todavía quería cargarla, se sonrojó y susurró, pero su voz sonaba como un mosquito. Entonces vámonos rápido. Naruto Uzumaki tomó la pequeña y débil mano de Hinata y salió de la habitación. En este momento, el lugar donde reside la familia Yuga se ha convertido en un desastre debido a la desaparición de Yuga Hinata. Hinata y Su envió a todos a buscar a Hinata Hinata, pero no hubo noticias. La madre de Hinata estaba tan ansiosa que se secó las lágrimas. Ella se quejó en secreto de que Hinata y Hinata generalmente eran demasiado duras con Hinata, lo que llevó a Hinata a huir de casa. Se quejaban constantemente de Hinata y Su, y él caminaba sintiéndose irritado y lamentando secretamente su comportamiento anterior. Pero todo esto es para la familia. Como clan, Hinata Hinata debe hacer esto. Justo cuando el clan Yuga fruncía el seño y se convertía en un desastre. Uzumaki Naruto sostenía la manita de Hinata Hinata y caminaba felizmente sobre la espesa nieve. Una figura alta y otra baja caminan una al lado de la otra, luciendo tan armoniosas e interesantes. En ese momento, una figura corrió desde el frente, pero era un sirviente de la familia Yuga. Hinata-sama, finalmente te encontré. Cuando el visitante vio a Hinata Hinata, sus ojos se iluminaron. Pero cuando vio a Naruto Uzumaki sosteniendo la manita de Hinata Hinata, su expresión cambió de repente. Bastardo, suelta a Hinata-sama. No corra. No corras. Ningún tonto huirá. Cuando Uzumaki Naruto vio venir a la persona, se dio la vuelta y se escapó. Con el chakra de Asura en su cuerpo, desapareció en la noche con solo unos pocos saltos. Mocoso, tienes suerte. El sirviente Yuga miró al desaparecido Uzumaki Naruto, y dijo con amargura. Hinata-sama, es genial que estés bien. Vuelve a casa rápidamente. Hinata-sama está muy preocupada por ti. Pero, ese hermano mayor, él. Hinata-sama, no tienes nada que ver con ese niño. Aunque la distancia era un poco grande, el sirviente Yuga reconoció a Uzumaki Naruto de un vistazo. Después de decir eso, el sirviente Yuga llevó a Hinata directamente hacia su casa. En unos pocos pasos, llevó a Hinata de regreso a casa. El regreso de Hinata-hinata Tian inmediatamente hizo que todos dieran un suspiro de alivio y la señora Hinata lloró de alegría. Hinata vio que Hinata había regresado sana y salva, y después de despedir a todos, llevó a Hinata a una habitación. Mirándolo hija, Hinata y su parecía solemne. Aunque no quería decirlo, tenía que decirlo. Como heredero importante de la familia Son, ¿por qué actuó sin autorización? Mucha gente se sacrificó por la familia Son. Es hora de que sepas esto. Pero, padre, yo, Hinata miró a su padre. Abrió la boca, pero no salió nada. Después de eso, Hinata y Su continuó charlando a su lado, pero no escuchó una palabra. Su cabecita se llenó con la brillante sonrisa de ese niño. Mientras pensaba profundamente, las comisuras de su boca no pudieron evitar elevarse ligeramente. Está bien, ¿cuánto tiempo ha pasado? Es hora de que Hinata descanse. En ese momento, se abrió la puerta y entró la señora Hinata. Normalmente, la señora Hinata nunca diría esto, pero esta vez Hinata se escapó de casa. Realmente la preocupó, así que esta vez eligió estar del lado de Hinata. Está bien, se hace tarde, es hora de ir a descansar. Hinata vio que su esposa decía esto, así que estuvo de acuerdo. Después de todo, él también sentía pena por su hija. Luego, la señora Hinata la llevó de regreso a la casa para descansar. Sin embargo, pronto, una exclamación llegó desde su habitación. Cuando Hinata y Hinata escucharon el sonido, rápidamente corrió hacia. ¿Qué pasa? Yuga y Su corrió a la habitación, pero no encontró nada. No pudo evitar mirar a su esposa. Hinata. Recuerdo que cuando Hinata salió, solo vestía un kimono fino. ¿De dónde salió este abrigo acolchado de algodón? Hinata miró a Hinata, un atisbo de tristeza brilló en sus ojos. Entonces Hinata miró a Hinata y, efectivamente, llevaba un abrigo de algodón rojo con un lindo conejo bordado en la espalda. ¿Estás seguro de que recuerdas correctamente? Tan pronto como Hinata Rizu lo miró, su expresión cambió repentinamente. No, porque hoy es un sacrificio, así que solo puedo usar esto. Señora Hinata está muy segura. Eso es. Hinata Hinata lo escuchó, y luego miró a Hinata Hinata en el sofá nuevamente. Hinata, lárgate, más tarde, bajo el interrogatorio de la señora Hinata y Hinata Rizu. Finalmente descubrieron el motivo y comprendieron aproximadamente el proceso. Aunque no sabían el resultado final, dado que no existía Shougun Sha en ese momento, no pudieron sacar una conclusión precisa. Pero una cosa, Hinata y Sassi entendió, su hija fue follada por Uzumaki Naruto. Al menos el cuerpo fue visto desnudo. Al llegar a tal conclusión, el rostro de Hinata y Sassi se volvió cada vez más oscuro. Si este asunto se difunde, definitivamente causará un duro golpe al prestigio del clan Yuga. Por supuesto, sabía que Uzumaki Naruto no solo era el hijo de la cuarta generación, sino también el Hinchuriki de nueve colas. En términos de antecedentes familiares, se puede decir que las dos familias son muy parecidas. Sin embargo, ahora que falleció la cuarta generación, solo queda Uzumaki Naruto. Ahora se ha convertido en una rata callejera y todo el mundo grita que le den una paliza. De hecho, Yuga y Sassi no entendió el comportamiento de la tercera generación, pero Sarutobi Hiruzen era la tercera generación después de todo. Solo podía cuestionar, pero no podía objetar. Normalmente, Uzumaki Naruto solo haría algunas bromas, pero no esperaba tener ahora la idea de Hinata en mente. Y fue un éxito. Hinata y Sassi estaba realmente desconsolada en este momento. Realmente se arrepintió. Sin embargo, ¿qué puede hacerle Uzumaki Naruto? Ni siquiera el Sandai me puede hacerle nada. No por los antecedentes familiares de la otra persona, sino porque, después de todo, Uzumaki Naruto es el Hinchuriki de nueve colas. Si un movimiento sale mal, el incidente del nueve colas de hace tres años volverá a ocurrir y todo Konoha sufrirá. Pero Hinata y Hinata no podía tragar este aliento, quería darle una lección a Uzumaki Naruto. Sin embargo, este asunto no se puede hacer abiertamente. Deje que los niños resuelvan los asuntos entre niños. Pensando en esto, Hinata Isu sonrió levemente y pensó en Hinata Neji. Como genio del clan Yuga, Yuga Neji tiene solo tres años y sus habilidades físicas ya son impresionantes. Déjalo reparar a Uzumaki Naruto correctamente, no habrá problema. Pequeño mocoso, el repollo de Hinata es tan fácil de comer. El grupo Yuga miró la brillante luz de la luna fuera de la ventana y pensó con amargura. En ese momento, Uzumaki Naruto había regresado a casa y sostenía un libro pesado en la mano. Las cuatro grandes palabras eran claramente visibles. Sello libro. Uzumaki Naruto miró el libro sellado que tenía en la mano y se sintió muy emocionado. Acaba de traer esto de la oficina de Sandaimi. Como estaba familiarizado con la trama, ya conocía la ubicación del libro sellado. Es solo que no condensó chakra antes, por lo que incluso si obtiene el libro de los sellos, no podrá practicarlo. Sin embargo, ahora es diferente. Ha obtenido el cuerpo inmortal de Asura y el chakra de su cuerpo es suficiente. Por eso se le ocurrió la idea de un libro sellado. Hablando de chakra, pensó en el zorro en su cuerpo, nueve colas. Antes, no importa cómo llamar al zorro apestoso, la otra parte simplemente no le respondía. Al principio, Naruto pensó que tal vez la otra parte había caído en un sueño profundo, pero obtuvo el cuerpo de un inmortal. Solo entonces sintió que Kyuubi lo había estado mirando, y la otra parte nunca perdió la oportunidad de encontrarlo. Oye, Minelama, sé que siempre estás aquí, ¿qué tal si hacemos un trato? Uzumaki Naruto se sumergió en el espacio de la conciencia y llamó. Después de llamar, el zorro maloliente en su cuerpo todavía no respondió. Sin embargo, ahora que tiene el cuerpo de un sabio, Uzumaki Naruto puede sentir claramente el espíritu del zorro maloliente. Hubo un ligero latido. Zorro apestoso, sé lo que estás pensando. Siempre que aceptes mi solicitud, te prometo que te daré la libertad dentro de tres años. Uzumaki Naruto sintió el más mínimo cambio en su cuerpo y sonrió levemente. ¿En serio? Efectivamente, cuando Nueve Colas escuchó las palabras de Uzumaki Naruto, inmediatamente no pudo esperar para decir. Después de todo, la libertad es demasiado tentadora para ella. Por supuesto, lo prometo. Uzumaki Naruto se llenó de alegría cuando vio que el zorro apestoso finalmente hizo un sonido. No, ustedes los humanos son demasiado astutos. ¿Y si te arrepientes? Kyuubi pensó en el pasado. Pero no estuvo de acuerdo directamente. Noveno Lama, no puedes sentir los cambios en mí, maestro. ¿Y tienes una mejor opción? Dijo Uzumaki Naruto en un tono que decía que estaba convencido de Kyuubi. ¿Tu cuerpo? Kyuubi escuchó las palabras de Naruto. Lo sintió y al principio no lo notó. Pero después de palparlo con atención, su expresión finalmente cambió. Has condensado chakra y te vuelves más fuerte. ¿Es esta aura? Kyuubi parecía haber pensado en algo. Sí, es el aura de esa persona, Hyu Lama. Creo que deberías saber lo poderosa que es esa persona sin que yo te lo diga, así que me ayudas durante tres años. Después de tres años, te daré tu libertad. Naruto Uzumaki se embarcó en el ferrocarril mientras hacía calor. Después de que las palabras cayeron, los ojos rojos de nueve colas se pusieron en blanco y comenzaron a pensar rápidamente. Para ello pasaron tres años en un abrir y cerrar de ojos. Es mejor escuchar primero la petición de Naruto. ¿Cómo quieres que te ayude? Después de mucho tiempo, Kyuubi lentamente hizo un sonido. Solo préstame suficiente chakra. Cuando Uzumaki Naruto vio a Kyuubi haciendo un sonido, supo que la mayor parte del asunto había terminado. No tengo miedo de que no te dejen engañar, pero sí de que no preguntes. Aunque Uzumaki Naruto consiguió el cuerpo de un sabio y despertó el chakra de Asura. Pero es pequeño. Su cuerpo todavía no puede contener demasiado chakra. Con la práctica en el futuro, el chakra condensado será cada vez mayor. Pero no se puede hacer ahora, así que a Uzumaki Naruto se le ocurrió la idea del Kyuubi. Con su cuerpo de sabio, además del enorme chakra de nueve colas y el ninjutsu del libro del sellado. Con estos, tiene el capital para sobrevivir en este mundo turbulento. Después de todo, los ninjutsu del libro del sellado son todos. Cada activación de la técnica prohibida requiere una gran cantidad de chakra. El chakra del cuerpo de Naruto no se puede suministrar en absoluto. Sin embargo, Naruto cree que mientras le den un año, podrá dominar completamente el cuerpo del sabio. En ese momento, incluso si Kyuubi se separa de su cuerpo, tendrá la confianza para enfrentarse a todo el mundo ninja. Después de todo, el dios ninja original, Senju Asirama, casi unificó todo el mundo ninja con su propio poder. Está bien, te lo prometo. Kyuubi permaneció en silencio durante mucho tiempo, luego habló lentamente. Está bien, nueve lama, libera tu conciencia y déjame guiar ese poder. Naruto Uzumaki se sumergió en su mente y comenzó a aceptar el chakra transmitido por las nueve colas. Como era de esperar, este lama de nueve colas no tenía ninguna buena intención. Tan pronto como apareció, pasó una gran cantidad de chakra al remolino. Naruto parecía querer romper el sello de una vez. Pero Uzumaki y Naruto ya había tomado precauciones. Reunió al pequeño chakra en su cuerpo y confió en su cuerpo sabio para resistir directamente el impacto del chakra de nueve colas. Entonces él, al ver que el plan del Kyuubi falló, no tuvo más remedio que pasarle el chakra honestamente. Pronto, el enorme chakra de Kyuubi fue transferido al cuerpo de Naruto. Sintiendo el majestuoso poder en su cuerpo, el remolino frente a Naruto. Tan pronto como se iluminó, abrió lentamente el libro sellado. Clon de sombras múltiples, reencarnación en la tierra sucia y la técnica del dios del trueno volador. Uzumaki y Naruto vio tantos ninjutsus, los aceptó todos y los miró uno por uno. Con su cuerpo inmortal y el apoyo del enorme chakra de Kyuubi. De la noche a la mañana, Uzumaki y Naruto aprendió todos los ninjutsu del libro sellado. No fue hasta temprano en la mañana que Naruto cayó en un sueño profundo. En cuanto al libro sellado, lo escondió directamente. En cuanto a devolverlo, lo siento, es imposible. Uzumaki y Naruto durmió hasta la tercera hora del día, y cuando su estómago grumió, se levantó de la cama. Se frotó los ojos aturdidos, se lavó la cara brevemente y caminó hacia la tienda Ichiraku Ramen. Ahora que tiene fuerza y está cerca del clan Yuga, no le importa en absoluto el dinero. Pero no esperaba que tan pronto como saliera, varias colas pequeñas lo siguieran. El líder era Yuganeji. Cuando vieron aparecer a Uzumaki y Naruto, sus ojos de repente se iluminaron. Varias personas se miraron y se siguieron en silencio. Por supuesto, Uzumaki y Naruto conocía a los pocos mocosos detrás de él, especialmente cuando vio a Inata Neji. Casi se rió a carcajadas. Parece que Inata y Su ha descubierto la verdad del asunto, de lo contrario no podría enviar a Yuga Neji. Después de todo, en todo Konoha, el clan Yuga es el clan líder, aunque el estatus de Yuga Neji no es tan bueno como el de Yuga Inata. Pero considerando el estatus de Naruto, también es un joven de una familia adinerada. En las peleas normales, Yuga Neji no necesita actuar personalmente, solo necesita usar sus palabras. Otros niños se acercarán y golpearán brutalmente al agresor. Ahora, Naruto miró la postura de Yuga Neji y estimó que Inata y Sasi estaba realmente enojada. Por supuesto, este último no se atrevió a hacer pública ese asunto. Después de todo, estaba relacionado con la reputación del clan Yuga. Ahora que envían a Yuga Neji, probablemente solo quiera darle una paliza a Uzumaki Naruto. En este caso, a Naruto no le importaba reparar a la otra persona adecuadamente, a pesar de que solo era un niño de 3 años. Pero en los recuerdos anteriores de Naruto, estos tipos lo habían golpeado mucho. Sin embargo, antes de eso, primero tenía que llenar su estómago. Pronto, llegó al restaurante Ichiraku Ramen y escuchó los sorbidos en el interior. Parece que el restaurante Ichiraku Ramen está bastante ocupado hoy. Al abrir la cortina de la puerta, Uzumaki Naruto entró directamente. Cuando entró por primera vez, miró la fila de comensales frente a él y se sorprendió un poco. Si lo admitió correctamente, la fila de comensales, de izquierda a derecha, eran Akimichi Choji, Narashikamaru, Yamanaka y Noyeru no Sakura. Con un cuerpo pequeño y una cara redonda, cada persona sostiene un gran plato de ramen y lo bebe. Sin embargo, para ser honesto, Konohatsu y Aokian era bastante lindo cuando tenía 3 años. Después de que Naruto Uzumaki encontró un asiento vacío, se puso de puntillas y se sentó en él. Hola mediodía, Naruto, nos volvemos a ver. Cuando Akimichi Choji vio que la persona que venía era Uzumaki Naruto, inmediatamente saludó. Bueno, está bien, qué coincidencia, todos están aquí. Naruto miró a todos. Bueno, Naruto, hoy es mi cumpleaños, te invito, puedes seguir adelante y comer. Akimichi Choji miró a Naruto. ¿Qué? ¿Akimichi Choji realmente trata a los invitados? También puedes comer ramen gratis. Cuando Naruto Uzumaki escuchó esto, inmediatamente se puso enérgico. Está bien, Choji, ¿qué tal si tenemos una competencia? Después de decir eso, Uzumaki Naruto miró a Akimichi Choji a un lado. Según los recuerdos anteriores de Uzumaki Naruto, él y Akimichi Choji se conocían desde hacía mucho tiempo. Había tantos niños en Konoha. Solo Akimichi Choji jugaba con él. Más tarde, otros, como Yuganeji e Inusuka Kiba, lo ignoraron por completo. Haruno, Sakura y Yamanaka Inu incluso se burlaron de él y ni siquiera lo miraron. Hasta que llegaron a la edad escolar, la situación mejoró un poco después de los compañeros de clase. Sin embargo, Narashi Kamaru y Tenten no mostraron su disgusto por Uzumaki Naruto, pero eso fue todo. En cuanto a Uchiha Sasuke, los dos pilares legendarios, la memoria, realmente no he visto a Uzumaki Naruto varias veces. Está bien, Naruto, nadie puede ganarme. Akimichi Choji vio que Naruto había lanzado un desafío y no se quedó atrás. Luego, los dos tomaron un cuenco grande cada uno y pelearon duro allí. En ese momento, afuera del restaurante Ichiraku Ramen, Inata Neji escuchó el animado ruido en el interior, intentó entrar varias veces, pero lo soportó. Esta mañana, el líder del clan le pidió que fuera y le ordenó que buscara una oportunidad para reparar a Uzumaki Naruto. Aunque Yuganeji no sabía lo que pasó, el líder del clan tuvo que escuchar las órdenes. Y se sorprendió de que hubiera pasado tanto tiempo hoy, porque la prima Inata no había salido a entrenar todavía. Desesperado, no tuvo más remedio que preguntarle a su padre, Inata y Sassi, pero su padre no dijo nada. Más tarde, se enteró por el sirviente de que Yuga Inata se escapó de casa anoche. De camino a casa, parecía ser intimidada por Uzumaki Naruto, razón por la cual el líder del clan estaba tan enojado por la mañana. También escuchó que para castigar a la prima Inata, se escapó de casa y el líder del clan decidió confinarla durante un mes. Como advertencia, cualquiera que retrase su entrenamiento será castigado. Cuando Inata Neji escuchó que Uzumaki Naruto se atrevió a intimidar a Inata Inata, se puso furioso. Este pequeño zorro demonio era tan arrogante. Él nunca dejaría ir a ese tipo. Entonces, después de que Yuga Inata recibió la orden del líder del clan, se metió en problemas con un grupo de niños. Agachados frente a Uzumaki Naruto en la puerta de la casa, esperaron a que el conejo despertara. Pero inesperadamente, Uzumaki Naruto durmió hasta las 3 de la mañana, lo que hizo que Yuga Inata, que había estado en cuclillas afuera, se enojara nuevamente. Pero, afortunadamente, Uzumaki Naruto finalmente salió, pero era cerca del mediodía. Había mucha gente hablando en el camino. Yuga Neji nunca encontró un buen momento para hacer un movimiento, lo que le permitió a Uzumaki Naruto entrar fácilmente a la tienda Ichiraku Ramen. Sin embargo, su paciencia se había agotado, por lo que Neji decidió hacer un movimiento ahora que Naruto lanzó un desafío. Si la otra parte no lo aceptaba, simplemente lo obligaría. De todos modos, ese tipo no tenía muchos amigos y nadie lo defendería. En ese momento, en el restaurante de Ramen, la competencia de comer fideos entre Naruto y Choji estaba en pleno apogeo. Shikamaru, Ino y Sakura los miraron y todos quedaron sorprendidos. Habían oído que Choji podía comerlo, pero no esperaban que fuera tan comestible. Este ya era el quinto cuenco. Además, el chico llamado Uzumaki Naruto también es muy fuerte y también hay varios cuencos grandes colocados frente a él. Sin embargo, Ino y Aruno o Sakura no tienen ninguna buena impresión de Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto es solo un tipo que solo se mete en problemas todos los días. Solo que a su lado, Narashika Maru miró a Choji y Naruto con interés. Escuchó lo que dijo su padre Narashikaku. Le pidió que tuviera una buena relación con Uzumaki Naruto. Solo les contó a Choji e Ino sobre este asunto. Din la segunda vez fue mejor, pero Ino, como niña, todavía no podía perder los estribos. En ese momento, Inata Neji afuera ya estaba esperando inquietamente. Finalmente, abrió la cortina de la puerta y entró. Tan pronto como entró, entró corriendo. Mirando a Uzumaki Naruto que todavía estaba comiendo frente a él, gritó. Uzumaki Naruto, quiero desafiarte. ¿Qué? Neji realmente quería desafiar a ese tipo. ¿Qué estaba pasando? Además, Yamanaka y Noyeru no Sakura se sonrojaron cuando vieron entrar a Inata Neji. Estaban a punto de saludar cuando escucharon estas palabras. Al escuchar la voz, Narashikamaru a un lado también lanzó una mirada de sorpresa y hundió la cabeza en la comida. Akimichi Chouji también se detuvo. Llamar. Gani. Uzumaki Naruto terminó el último tazón grande y se secó la boca con satisfacción. No, no perdí. En ese momento, Akimichi Chouji reaccionó y aún respondió con una boca obstinada. Mira. Uzumaki Naruto se dio unas palmaditas en el vientre. Se giró y miró a Inata Neji detrás de él. Estos padres de Konoha son realmente audaces y los dejan salir del armario cuando solo tienen tres años. Sin embargo, aunque estos Konoha Xiaokian tienen solo tres años, debido a la constitución especial de este mundo, crecen y se desarrollan muy rápidamente. A una edad tan temprana, ya son muy altos, por lo que, según los ojos de hoy, parecen tener seis o siete años. ¿Me estás desafiando? Uzumaki Naruto miró a Yuga Neji enfrente y se rió. Sí, Uzumaki Naruto, si te atreves a intimidar a Inata, no te dejaré ir. Yuga Neji miró a Naruto y este rugió enojado. Oh, de hecho fue para Inata Inata, pero ella era su esposa, ya era demasiado tarde para que él la amara, entonces, ¿cómo podría intimidarla? Uzumaki Naruto miró a Inata Neji y maldijo en secreto. Neji, vamos, enséñale una lección por intimidar a la hermana Inata. Cuando Ino Yamanaka escuchó que Uzumaki Naruto se atrevió a intimidar a Inata Inata, inmediatamente gritó suavemente. Sí, vamos Neji. También gritó Haruno Sakura en voz alta junto a ella. Dado que estos jóvenes de Konoha aún no han alcanzado la edad escolar, Haruno Sakura y Yamanaka Ino solo han visto a Yuga Neji en esta etapa. En cuanto a Uchiha Sasuke, casi nadie tiene la oportunidad de verlo. Después de todo, después de la rebelión del Kyuubi, el clan Uchiha fue trasladado a la esquina de la aldea. Por lo general, los residentes de Konoha rara vez tienen contacto con el clan Uchiha, por lo que antes iban a la escuela primaria. Yuga Neji es Haruno Sakura y el objetivo favorito de Yamanaka Ino también era un genio a sus ojos. En ese momento, cuando vieron aparecer a Inata Neji, ¿cómo no iban a vitorear en voz alta? Sin embargo, pronto, Ino y los demás ya no pudieron animar. Porque al segundo siguiente, Uzumaki Naruto apareció detrás de Yuga Neji y agarró el brazo del oponente. Levantó el pie derecho y le dio una fuerte patada. Estallido. Uzumaki Naruto derribó a Yuga Neji con una ligera patada. Después. Condensó un poco su chakra y golpeó fuerte el trasero de Neji con su mano derecha. Al principio, Inata Neji pudo contenerse, pero a medida que Uzumaki Naruto aumentó la fuerza. Después de todo, era un niño y ya no podía contenerse. Incapaz de soportarlo, gritó Guau. En voz alta. No fue hasta que comenzó el llanto que los otros niños volvieron en sí. ¿Qué vieron? Uzumaki, quien era golpeado a menudo, en realidad estaba golpeando a Inata Neji encima de ella, y mira eso, este último no tiene ningún poder para defenderse. Dime, ¿cómo está Inata ahora? Uzumaki Naruto dejó de golpear al niño de tres años. ¿Por qué estás intimidando a tu prima? Ahora está recluida en régimen de aislamiento y no podrá salir durante un mes. En ese momento, los ojos de Inata Neji se llenaron de lágrimas. Reunió el coraje para responder. Está bien, lo entiendo. Naruto miró a Inata Neji. Estaba un poco sorprendido de por qué Neji de repente se volvió amable con Inata. En el libro original, Neji odiaba Yuga a Inata. Sin embargo, Uzumaki Naruto pensó en Inata Neji y odió a Inata. Inata, fue tras la muerte de su padre Yuga Nizashi. Este último se dio cuenta de la diferencia entre la familia principal y la familia secundaria, así como de su destino futuro, por lo que se disgustó aún más con Inata Inata. Sin embargo, en este momento, Yuga Neji todavía ama mucho a su prima Inata Inata. Después de todo, Inata Inata era muy linda cuando era niña. Pero en ese momento, Uzumaki Naruto escuchó que el viejo Inata se atrevió a confinar a Inata, y fue solo por un mes. Parecía que necesitaba ir con Inata. A casa por una vez. Después de todo, contando el tiempo, no queda mucho tiempo antes de la llegada de Junjin Villaje. Ve, abre el camino, llévame a ver a Inata. Uzumaki Naruto miró a Inata Neji en el suelo. ¿Qué? Yuki Neji estaba a punto de replicar, pero cuando vio los ojos de Uzumaki Naruto, inmediatamente cerró la boca. Luego, los dos se saludaron y abandonaron el restaurante y Chiracurramen uno tras otro. No. En unos pocos pasos llegaron al territorio del Clan Yuga. Justo cuando Yuga Neji, Uzumaki y Naruto estaban a punto de entrar, la figura número 2 del Clan Yuga caminó hacia ellos. El padre de Yuga Neji, Yuga Isasi. En ese momento, Yuga Neji vio venir a su padre y no pudo evitar pensar en secreto que tenía mala suerte. No esperaba encontrarse con su padre. Parecía que sería difícil ahora. Neji, este es el lugar importante de la familia, ¿cómo puedes simplemente traer gente? El rostro de Yuga Isasi se oscureció de repente cuando vio a Yuga Neji trayendo a alguien. Padre, yo Yuga Iso le gritó a Yuga Neji y le preguntó, y él inmediatamente se quedó sin palabras. Hola, tío, soy el amigo de Neji, Uzumaki Naruto, y hoy estoy aquí para visitar a la hermana de Inata. Uzumaki Naruto miró a Yuga Isasi frente a él y dijo con calma, Oh, tú eres Uzumaki Naruto, fuiste tú quien envió a Inata de regreso ayer. Yuga Isasi se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Naruto. Aunque su hermano guardó silencio sobre lo que pasó ayer, todavía adivinó algo. Pero no adivinó la razón específica. Después de todo, Naruto y Inata solo tenían 3 años. Niños, nadie pensará profundamente en ello. Sí, tío, ¿puedes prestarme un momento para hablar? Naruto sonrió levemente, pero esa sonrisa parecía muy discordante en su rostro infantil. Cuando Inata Isasi escuchó las palabras de Naruto, no pudo evitar sorprenderse un poco. Por supuesto que sabía qué clase de niño era Uzumaki Naruto. Un conocido niño travieso del pueblo que suele hacer bromas. En cuanto a su verdadera identidad, Yuga Isasi también entiende, por eso vio a Neji traer a Naruto y no lo expulsó de inmediato. Después de todo, el tercer mundo ninja durante la guerra, la cuarta generación de Lokage rescató a muchos miembros de la familia Yuga. Por lo tanto, Inata Isasi pensó en la cuarta generación y no tuvo un ataque inmediato. Sin embargo, ahora que escuchó las palabras de Uzumaki Naruto, se sorprendió. El chico frente a mí parece ser un poco diferente de los rumores. ¡Padre! En ese momento, gritó Inata Ninhi, y luego Inata Isasi se despertó de su meditación. Oh, entonces sígueme hasta aquí, Neji, y ve a entrenaro primero. Después de que Inata Isasi dijera eso, llevó a Naruto a un lado. Realmente quería saber qué le diría el pequeño frente a él. Cuando llegaron a un patio, Inata Isasi, Yuzumaki y Naruto se miraron. Este último estaba a punto de decir algo. En ese momento, una voz salió de su mente. Din, felicitaciones al anfitrión por activar la selección divina. Opción 1. Choque a Inata Isasi, recompensa. Nivel completo de Ninjutsu básico. Opción 2. Explica el motivo y discúlpate con Inata Isasi. Recompensa. 100 kunai. ¿Qué tipo de elección de mierda a nivel de dios es esta? No hace falta decir que, por supuesto, elijo la primera opción. Ese es el nivel completo de Ninjutsu básico. De ahora en adelante, si hay algo como flotar en el agua, trepar a los árboles o agarrar campanas, los saltaré todos. Sin embargo, para ser honesto, esta elección a nivel de dios es realmente buena, al menos las recompensas de la misión son muy fuertes. Con respecto a esta impactante Inata Isasi, Uzumaki Naruto lo pensó por un momento y tuvo una idea. Tío, en un futuro cercano, la aldea Yunjin en el Reino del Trueno llegará a concluir un tratado, ¿verdad? Uzumaki Naruto fingió reflexionar por un momento. Levantó su cabecita y miró a Inata Isasi frente a él. ¿Cómo lo sabes? Cuando Inata Isasi escuchó las palabras de Naruto, se conmovió en su corazón y soltó. Con respecto a este asunto, los superiores acababan de emitir la orden y las únicas personas que lo sabían eran los principales líderes del clan. Lo escuchó de su hermano Inata Isasi. Ahora que lo dijo de boca de Uzumaki Naruto, ¿por qué no se sorprendió? Uzumaki Naruto recibió la respuesta de Inata Isasi y ya la entendió. Parecía que Eden Cloud Village no podía contenerlo más. Sin embargo, piénselo. En cuanto a los límites de sucesión de sangre, hay muchos en todas las aldeas principales, pero la aldea de Kumoyin es muy rara. Entonces, esta vez, se centraron en el clan Yuga de Konoha. Después de todo, la habilidad del límite de sucesión de sangre Vyakugan, en todavía es muy poderosa en la guerra. ¿Cómo lo sé, tío? No es necesario que lo sepas, solo necesitas saberlo, yo sé mucho más. Uzumaki Naruto puso sus manitas detrás de su espalda, pretendiendo ser sofisticado, pero esa mirada sumada a su delgado cuerpo era un poco divertida. ¿Realmente fuiste tú quien intimidó a Inata-sama ayer? Yuga Isasi dijo la palabra intimidación muy en serio, como si ya supiera algo. Inata es muy importante para mí, ¿cómo podría soportar intimidarla? Uzumaki Naruto no lo ocultó, dijo sin rodeos. También lo escondería para otras familias en Konoha, pero no tenía la intención de ocultarlo para el clan Yuga. Porque en su plan original, el clan Yuga era su importante fuerza en el brazo, por lo que la otra parte debe saber alguna información. Después de todo, si quieres someter a la otra parte, ¿cómo puedes hacerlo sin mostrar algunas habilidades? Es más, es el futuro suegro. ¿Quién eres? Yuga Isasi escuchó la respuesta de Uzumaki Naruto. No creía que estas palabras salieran de la boca de un niño de tres años. Soy Uzumaki Naruto, ¿quién más podría ser? Uzumaki Naruto miró a Yuga Isasi enfrente con una sonrisa. Después de una pausa, Uzumaki Naruto continuó. Puedes estar seguro, tío, no tengo ninguna mala intención hacia el clan Yuga, de lo contrario no habría enviado a Inata de regreso ayer. Ikio Isasi escuchó las palabras de Uzumaki Naruto. Él permaneció en silencio. Parecía que las cosas eran efectivamente lo que dijo Uzumaki Naruto. Y, tío, también puedo desbloquear el pájaro enjaulado. Entonces, Uzumaki Naruto añadió otra frase. ¿Qué? Esta vez, Yuga Isasi estaba realmente sorprendido. Este tipo realmente sabía sobre el pájaro enjaulado. El sello maldito del pájaro enjaulado es un sello impuesto por el clan Yuga a la rama de la familia para garantizar la herencia exclusiva del Vyakugan del clan. Este sello puede limitar el Vyakugan de la persona sellada. Habilidad, también destruirá por completo los globos oculares y el cerebro de la persona sellada después de la muerte. Es por eso que en el trabajo original, Konoha puede entregar con seguridad el cuerpo de Yuga Isasi a Claudi den Villaje. Además, el sello de la maldición del pájaro enjaulado, no solo restringió la capacidad del Vyakugan de la familia filial, sino que también restringió la libertad de la familia filial. Eran como un grupo de esclavos y debían dedicarlo todo al clan en todas partes. Incluso sus vidas. Ahora, cuando Inata Isasi escuchó a Uzumaki Naruto decir esto, se sintió inmediatamente emocionado. No por él, sino por Inata Neji. Ahora Inata Inata pronto cumplirá tres años. Para entonces, Inata Neji también tendrá impreso el sello de la maldición del pájaro enjaulado. En ese caso, Inata Neji realmente será como un pájaro enjaulado, perdiendo completamente su libertad. Imposible, el pájaro enjaulado no puede ser liberado. Yuga Isasi sacudió la cabeza. Él no lo creyó. Jaja, tío, si no lo crees, entonces no hay nada que pueda hacer. Sin embargo, Inata Neji estará en problemas. Uzumaki Naruto extendió las manos, muy indefenso. Para ser honesto, Uzumaki Naruto realmente no sabe cómo liberar la técnica del pájaro enjaulado. Sin embargo, como clan Uzumaki, lo que mejor hacen es la técnica de sellado y, por supuesto, la técnica de apertura también es muy buena. Entonces, el hecho de que Naruto Uzumaki no pueda levantarlo ahora no significa que no podrá hacerlo en el futuro. Mientras exista una técnica de sellado, debe haber una técnica de apertura. Tira este pastel primero, y ya sea que el pez muerda el anzuelo o no, solo podemos dejarlo en manos del destino. Sin embargo, a juzgar por la actuación de Inata Isasi, el corazón de la otra parte se conmueve. ¿Qué diablos quieres? Yuga Isasi guardó silencio durante un largo rato y finalmente habló lentamente. Solo que esta vez su voz era mucho más profunda. Tío, no quiero hacer nada, solo quiero conocer al noble patriarca. Uzumaki Naruto se rió, pero esa voz junto con su delgada figura parecía coqueta. Está bien, te llevaré allí. Esta vez, Inata Isasi no se quedó callada y respondió directamente. Después de decir eso, caminó lentamente hacia adelante. Y Uzumaki Naruto también subió las pantorrillas y lo siguió tranquilamente. La razón por la que es así, la razón por la que pasó tanto tiempo negociando con Yuga Isasi es, en primer lugar, para ver a Yuga Isasi. En segundo lugar, es para ganarse la confianza del clan Yuga y darle esperanza a la otra parte. Mientras haya suficientes intereses, las dos partes pueden formar una alianza. Al igual que el Reino del Fuego y el Reino del Trueno formaron una alianza solo por sus intereses. Pronto, los dos llegaron a una habitación. Inata Sama está adentro, puedes entrar. Después de decir eso, Inata Isasi se inclinó levemente y estaba a punto de irse. Espera, tío, si mi predicción es correcta, morirás en un mes. Uzumaki Naruto miró a Inata Isasi y pensó en la trama de la obra original. ¿Qué? Es realmente difícil decir algo impactante. Al escuchar esta frase, Inata Isasi quedó completamente sorprendida. En este momento, un agradable sonido del sistema salió de los oídos de Uzumaki Naruto. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión y recibir la recompensa por alcanzar el nivel completo de Minjutsu básico. ¿Quieres aceptar la recompensa? Acepta. Naruto Uzumaki decidió aceptarlo directamente. Al momento siguiente, inexplicablemente se agregaron a su mente una gran cantidad de conocimientos, incluido flotar en el agua, trepar árboles y entrenamiento de fuerza. Era como si todo esto hubiera sido obtenido por su propio duro entrenamiento. Tío, si tu vida está en peligro, puedes venir a verme y te ayudaré a resolverlo. Después de decir eso, Uzumaki Naruto miró a Inata Isasi con una sonrisa, abrió la puerta y entró. Solo Inata Isasi con una cara apagada quedó afuera de la puerta. Viniste. Tan pronto como Uzumaki Naruto entró en la habitación, Inata Yasi, que estaba arrodillada en el suave suelo del interior, habló. Era como si hubiera sabido que Uzumaki Naruto vendría. Hum. Uzumaki Naruto tarareó suavemente. Se sentó directamente en el suelo y lentamente giró su rostro hacia Inata y Inata. ¿Qué le hiciste a Inata? Inata Isasi, quien siempre se había advertido a sí mismo que no debía enojarse. Después de ver la mirada indiferente de Uzumaki Naruto, no pudo soportarlo más y directamente aumentó su tono. Tío Inata, estoy enviando de vuelta a la hermana de Inata. Uzumaki Naruto miró a Inata y Inata con una expresión inocente en su rostro. ¿Qué? No eres tú. Yuga Inasi miró el rostro de Uzumaki Naruto y su expresión cambió drásticamente. Quien acarició a su hija no fue Uzumaki Naruto. Pensando en esta posibilidad, incluso si Inata Inasi estaba acostumbrada a ver esta escena, su corazón tembló en este momento. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No entiendo, tío Inata, ¿de qué estás hablando? Uzumaki Naruto continuó fingiendo estar confundido. Dime claramente qué pasó anoche. En ese momento, a Inata y suya no le importaba que Naruto fuera solo un niño. Caminó directamente hacia Uzumaki Naruto y lo agarró por el cuello. Tío Inata, salí a comprar comida anoche, y cuando caminaba por la calle, accidentalmente me encontré con la hermana de Inata, y luego la envié de regreso. Dijo Uzumaki Naruto inocentemente sin parpadear. No, eso no es posible, hiciste otra cosa. Yuga hizo esta muy decidida. ¿Qué has hecho? Uzumaki Naruto continuó fingiendo estar confundido. ¿En serio no? Yuga Inasi observó el rostro de Uzumaki Naruto, su voz temblaba ligeramente. Yo fui quien envió de regreso a la hermana Inata. Asintió Uzumaki Naruto. Esto no. En ese momento, Inata Isasi estaba muy impaciente. No fue Uzumaki Naruto, lo cual superó sus expectativas. Pensando en otras posibilidades, Inata Isasi tuvo dolor de cabeza. Realmente esperaba que Uzumaki Naruto resolviera este asunto. Después de todo, pertenecen a la familia adecuada y tienen la edad adecuada. Pero ahora parece que hay alguien más. Uzumaki Naruto miró a Inata Inasi, y también estaba muy desconcertado. Después de todo, lo que acaba de decir podría quedar expuesto de un vistazo. ¿Podría ser eso anoche? Inata Inata no le dijo la verdad a su padre Inata Inata sobre el asunto. Pensando en esta posibilidad, Uzumaki Naruto suspiró para sus adentros. Originalmente, solo quería ser duro, pero si quedaba expuesto en el acto, no tendría más remedio que admitirlo. De esta manera, podrá ascender al clan Yuga, pero inesperadamente, las cosas no parecen ir según sus ideas. Sí, Uzumaki Naruto lo adivinó bien. Yuga Inata no explicó en detalle lo que pasó anoche. Por eso esto provocó un malentendido entre Inata y Inata. Al ver que las cosas se alejaban cada vez más de la dirección esperada, Uzumaki Naruto se puso ansioso. Simplemente les dijo a Inata y Inata. Tío Inata, yo hice eso a exclamación de cierre. ¿Qué cosa? En este momento, Inata e Iso están muy ansiosos y aún no han vuelto a la normalidad. Esa es la cuestión. Uzumaki Naruto le dio a su futuro suegro una mirada que todo hombre entendería. ¿Qué, mocoso, realmente eres tú? En ese momento, Inata y Inata recobraron el sentido, levantaron los puños y golpearon a Uzumaki Naruto. Pero cuando Naruto lo vio, su expresión cambió repentinamente. Los suaves puños del clan Yuga no eran una broma. Entonces, lo esquivó en un instante. Al momento siguiente, el ataque de Inata y Iso falló. ¡Qué rápido! Este es el único pensamiento en la mente de Inata y Iso en este momento. Ni siquiera vio claramente cómo la otra parte realizó el hechizo. Solo hubo un destello de imágenes residuales frente a él, y Uzumaki Naruto desapareció del lugar. Tío Inata, por favor cálmate, lo juro por Dios, me gusta mucho la hermana Inata. La voz de Uzumaki Naruto vino detrás de Inata Inata. Sin embargo, estaba bien si Naruto no decía nada. Una vez que lo dijo, Inata Inata se enojó mucho. Esa era su preciosa hija, la primera heredera de la familia Inata. Aunque solía ser muy estricto con él. Pero todo fue por el bien del clan Yuga, y ahora el chico frente a él lo insultó. ¿Cómo podría no estar enojado? Pero justo ahora, Uzumaki Naruto pudo esquivar su ataque, lo cual superó bastante sus expectativas. A una edad tan joven, era un genio. Era digno de ser hijo del Orjon Daime y el Hinchuriki del Nueve Colas. Y fue el estatus especial de Uzumaki Naruto lo que hizo que Inata y Inata se preocuparan mucho. Originalmente eran Inata. Solo hay unas pocas personas en el clan, y lo que más valora el Vyakugan es la sangre pura. Por lo tanto, para mantener la sangre pura del Vyakugan, incluso si Yuga Inata elige un marido en el futuro, solo puede elegir uno dentro del clan. Sin embargo, ahora, después de esto, esto se ha convertido en una esperanza de lujo, a menos que pueda ignorar los hechos. Pretendé que esto nunca sucedió, pero engañó a los demás y se engañó a sí mismo. Después de todo, no solo él, su esposa y su hermano ya sabían sobre este asunto. Uzumaki Naruto, necesito una explicación. Yuga Inasi se dio la vuelta y lo dijo solemnemente. Está bien, tío Inata, entonces te daré una explicación. Después de que Uzumaki Naruto escuchó esto, se puso de pie con orgullo y un impulso invencible brotó de su pequeño cuerpo. Entra al patio, aquí están las respuestas que necesitas. Después de decir estas palabras, Uzumaki Naruto abrió la puerta y salió. Inata Inasi detrás de él se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Uzumaki Naruto. Cuando sintió el impulso tiránico, su rostro también cambió. A una edad tan joven, Uzumaki Naruto pudo ejercer un impulso tan poderoso, lo que lo sorprendió mucho. Entonces, Inata Inasi sonrió amargamente y salió lentamente. Los dos, uno tras otro, la gente llegó al gran patio y se miraron. En ese momento, otro panel de selección apareció frente a los ojos de Naruto Uzumaki. Opción 1. Derrota al líder del clan Yuga, Yuga Isasi, y obtén la recompensa. Sharingan. Opción 2. Vuelvete invencible y obtén la recompensa. Nivel máximo de ninjutsu de liberación de madera. Sentido. Cuando Naruto Uzumaki vio este panel de selección, no pudo evitar quedarse sin aliento. Esta recompensa es realmente generosa. Dejando a un lado el Sharingan, el nivel máximo de World Release por sí solo es muy atractivo. Sin embargo, después de que Naruto lo pensó, eligió directamente el segundo. Después de todo, el Sharingan es raro. Pero World Release es aún más raro. En todo el mundo ninja, excepto el primero Kagesenju Asirama, que puede usar World Release. Entre otros, solo la armadura creada por Orochimaru, el futuro Capitán Yamato, puede usar World Release. Además, la capacidad de Mudun se reduce considerablemente y no hay ninguna amenaza. Pero ahora Naruto es diferente. Tiene el cuerpo de un sabio y puede utilizar perfectamente la habilidad de escapar de la madera. Mientras el suministro de chakra sea alto, puede usar incluso miles de manos. Sin embargo, antes de eso, tuvo que lidiar con Hinata y Hinata. Después de todo, esto era un asunto de toda la vida para él. Vamos, tío. Pensando en ello, Naruto Uzumaki miró. Mocoso, le hiciste eso a mi hija y todavía me llamas tío. En el patio del clan Yuga, Yuga y Sassi miró a Uzumaki Naruto frente a él y no pudo evitar maldecir. Sin embargo, al observar la postura de Naruto, ¿realmente lo desafió? De hecho, un niño de apenas tres años lo desafió. El principal líder del clan Yuga de Konoha lanzó un desafío. Es realmente arrogante. Sin embargo, todo esto no es especial en el mundo ninja. Después de todo, mientras seas un genio, incluso si tienes tres o cinco años, aún puedes competir con los adultos. Al igual que la familia Uchiha, el Uchiha Itachi por dentro es joven pero ya muy poderoso. También está Uchiha Shisui, que se ha hecho famoso recientemente. También es joven, pero se ganó el título de Shunsen. Uchiha Itachi sigue siendo so, y mucho menos Uzumaki Naruto, que tenía las nueve colas selladas en su cuerpo. Por eso, además de la sorpresa inicial, Inata y Sassi también dejó de ser desdeñosa. Abrió su postura y miró a Uzumaki Naruto frente a él. Efectivamente, tan pronto como Inata Inata adoptó su postura, el impulso tiránico vino del remolino, emitido desde el cuerpo humano. Parece que se enfrenta a una bestia sin igual, como se esperaba del Hinchuriki de nueve colas. Yuga Inatsu sonrió levemente y tomó la iniciativa para lanzar el ataque. Con un silbido, un puño suave atacó. Naruto al frente. Por supuesto, este golpe solo utilizó una décima parte de la fuerza. Después de todo, esto era solo una competencia. Sin embargo, su velocidad era muy lenta. Uzumaki Naruto fue más rápido y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. De manera similar, Inata y Inata también saltaron en el aire. ¡Qué rápido! Yuga Inasi vio a Naruto desaparecer directamente en el lugar, sin siquiera ver claramente los movimientos del oponente. Aunque el clan Yuga no es bueno en velocidad, con el talento del Vyakugan, pocas personas pueden escapar de su vista. Tío, estoy aquí. Llegó la voz de Uzumaki Naruto, y había llegado detrás de Inata y Inasi. Buen chico, tan rápido. Al escuchar el sonido, Inata y Inasi se dio vuelta y se rió. ¡Ja ja, tío, gracias! Naruto Uzumaki se tocó la cabeza y se rió. Pero en ese momento, Inata y Inata de repente lanzó otro ataque, un golpe incluso más rápido que antes. Esta vez usó el 50% de su fuerza. Pero para su sorpresa, justo cuando se acercaba a Uzumaki Naruto, la otra parte se movió nuevamente y desapareció directamente de donde estaba. Desaparecida, la magia de la instantaneidad. Inata y su vio desaparecer a Uzumaki Naruto y pensó en una posibilidad. ¡Ja ja, mocoso, tu velocidad es buena, pero no puedes vencerme simplemente confiando en ella! Inata y su se rió para ocultar su vergüenza. ¿Sí? Del otro lado, Uzumaki Naruto dijo débilmente. Al segundo siguiente, vino detrás de Inata y su, sosteniendo un kunai en su mano y apuntándolo a su espalda. ¿Ahora qué? Tío. ¿Qué? No fue hasta que Naruto Uzumaki le detuvo que Inata y Sassi reaccionó. Él, el líder del clan Yuga, en realidad fue contraatacado por un niño de tres años. Esto fue realmente impactante para él. Justo ahora se enfrentó. Cuando me enfrenté a Uzumaki Naruto, en realidad sentí que tenía ganas de enfrentarme a Yondaimi. Como se esperaba del hijo de Yejou Flash, Minato, tienes un buen hijo. Yuga Inasi se dio la vuelta. Miró a Uzumaki Naruto enfrente, con los ojos llenos de alivio. Uzumaki Naruto también guardó su kunai. El aura fría que lo rodeaba desapareció y volvió a su apariencia inofensiva. Era esa la técnica del dios del trueno volador hace un momento. Inata y su pensó en una posibilidad. Jaja, tío, lo has adivinado. Uzumaki Naruto se rió y lo admitió directamente. En la batalla con Inata Inata hace un momento, usó la técnica del dios del trueno volador que acaba de aprender. La técnica del dios del trueno volador es un tipo de técnica de teletransportación, que utiliza la técnica para lograr la teletransportación. Siempre que implemente la técnica del dios del trueno volador sobre un objeto, podrá moverse instantáneamente. Y justo antes, Uzumaki Naruto ya había desplegado muchas técnicas del dios del trueno volador en este patio, por lo que podía hacerlo al instante. Evitando el ataque de Inata Isu. Solo la última vez, cuando Yuga Isu atacó, convenientemente dejó la técnica del dios del trueno volador en su espalda. Por lo tanto, llegó a la espalda de Yuga Isu en un instante y le gritó un golpe fatal. De hecho, es el arte del dios del trueno volador. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Inata Isasi. Debes saber que el arte del dios del trueno volador es muy complicado y la gente común no puede practicarlo en absoluto. En todo Konoha, solo los fundadores, la segunda y cuarta generación, lo han practicado con éxito. Y la cuarta generación también confió en el arte de Flying Thunder God. Solo entonces obtuvo el título de Yejo Is Flash. Pero ahora, Uzumaki Naruto se ha cultivado con éxito con solo tres años. Este tipo de talento es simplemente increíble. En cuanto a de dónde viene la técnica del dios del trueno volador, a Inata y Inata no les importa, sin mencionar que el padre de Uzumaki Naruto es la cuarta generación. No es de extrañar que este último le haya dejado este ninjutsu a Uzumaki Naruto. Está bien, tío, ¿qué tal esta explicación? Al otro lado del camino, Uzumaki Naruto vio que Inata y la expresión de Inata cambiaban, y preguntó directamente. En el mundo ninja, solo la fuerza es lo más importante. Mientras seas lo suficientemente fuerte, todo es posible. Pero si eres débil, entonces solo podrás estar a merced de los demás. Está bien, estás bien. Después de que Uzumaki Naruto se lo recordara, Inata y Inata finalmente recobraron el sentido. Jaja, tío, muchas gracias, pero espero que ninguna tercera persona sepa lo que pasó hoy. Uzumaki Naruto estaba muy feliz de recibir el cumplido. Mocoso, sabes cómo mantener un perfil bajo. Yugaizu se rió y maldijo, pero por sus palabras, realmente reconoció a Uzumaki Naruto. Si Uzumaki Naruto no dijera nada, no haría público este asunto. Después de todo, como líder del clan Yugaizu, todavía quería perder la cara. Es más, Uzumaki Naruto también empujó a su hija, pero ella era demasiado joven. Si lo hiciera público, definitivamente provocaría rumores. Ya que Uzumaki Naruto no quiere decirlo, déjalo ir. Está bien, entonces tío, tú estás ocupado primero, yo daré un paseo primero. Después de decir eso, Uzumaki Naruto caminó hacia una habitación junto a él. Bien. Yuga Inata acaba de responder, pero cuando vio la dirección en la que caminaba Uzumaki Naruto, su expresión cambió de repente. Esa dirección era el tocador de su hija, Inata Inata. Mocoso, ¿cómo te atreves? Soltó Yuga Inasi, a punto de detener a Uzumaki Naruto. Pero al frente, una palabra salió a la ligera. Tío, no te preocupes, no estoy tan sucio como crees. ¿Qué? Estoy sucio, no soy un mocoso, ha sido demasiado lejos. Yuga Inasi fue ridiculizado por Uzumaki Naruto, y quedó atónito. Este niño realmente dijo que acosar a su hija estaba muy justificado. Fue realmente irrazonable. Sin embargo, como Naruto lo dijo, no debería preocuparse demasiado, pero a la templanza. Sin embargo, Uzumaki Naruto ya no le prestó atención. Lo atrajo una voz agradable. Din, felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Se han distribuido las recompensas por alcanzar el nivel máximo de WoW de escape. ¿Quieres reclamarlo? Uzumaki Naruto hizo clic para recibirlo sin dudarlo. Entonces le vino a la mente un hilo de luz. Hay más ninjutsu de escape de madera en mi memoria. El nacimiento del mundo de los árboles, el arte del dragón de madera, el arte del hombre de madera e incluso el método inmortal, el escape de la madera y miles de manos reales. Uzumaki Naruto examinó el recuerdo y estaba muy emocionado. De hecho, es una recompensa por el nivel completo de WoW de release, y hay todo tipo de ninjutsu, si el entorno no lo permite. Uzumaki Naruto quiere probarlo ahora, especialmente la técnica inmortal. Alimento de madera. Trueto Usand Arms, ese es el mejor ninjutsu de todo el mundo ninja. Al pensar en el Buda de los mil brazos, la sangre de Uzumaki Naruto hierve. Susanobo, Earth Blast Star, Shinra Tensei, todos son basura. Sin embargo, ahora no hay prisa, todavía quiere ver a su pequeña monada, Inata Inata. Y por cierto, consigue un poco de jugo extra. El maldito anciano Inata no recibió ningún regalo de felicitación cuando conoció a su futuro yerno, y casi se echa a llorar. Entonces. Abrió la puerta y lo que llamó su atención fue la linda carita de Inata. Usted vino. Inata Inata, que había estado sentada en el suave sofá, vio entrar a Uzumaki Naruto e inmediatamente aplaudió. Bueno, allá voy. Después de decir una breve frase, Uzumaki Naruto no supo qué decir. Entonces, seguiremos haciendo los juegos anteriores. Yuga Inata vio que Uzumaki Naruto había estado en silencio y su cara se puso roja. ¿Ah? Después de escuchar esto, Uzumaki Naruto se sorprendió un poco y no pudo evitar preguntarse. ¿La gente en este mundo es tan abierta? A una edad tan temprana, está muy obsesionado con los juegos. No es que Uzumaki Naruto no quiera, pero su cuerpo no se lo permite. Está bien, ¿en qué estás pensando en tu cabecita? Si tienes tiempo, te llevaré a ver la escena de nieve y a construir un muñeco de nieve. Uzumaki Naruto fingió ser maduro y frotó la cabecita de Inata Inata, y dijo con cariño. ¿De verdad? Yuga Inata escuchó las palabras de Uzumaki Min y su rostro se iluminó. Pero luego, pareció pensar en algo de nuevo, haciendo pucheros con su boquita y una expresión triste en su rostro. Pero, mi padre dijo, durante este periodo, no me dejaré salir. No te preocupes por ese viejo, podemos escaparnos en secreto. Respondió Uzumaki Naruto descuidadamente. En ese momento, Inata y Sassi, que estaba escuchando a escondidas en la puerta de al lado, escuchó que Uzumaki Naruto en realidad lo llamaba anciano y su expresión de repente se congeló. Maldita sea, este mocoso. Yuga y Inata parecían deprimidos. ¿Es realmente posible? ¿Podemos salir a jugar? Yuga Inata escuchó a Uzumaki Naruto decir esto e inmediatamente aplaudió felizmente con sus manitas. Por supuesto que puedes, pero hoy en día es un inconveniente. Cuando tenga tiempo, podrás sacarlo a caminar. Uzumaki Naruto le dio unas palmaditas en el pecho y prometió. ¡Hum! Inata Inata miró a Uzumaki Naruto, con los ojos llenos de estrellas, como si Uzumaki Naruto fuera la persona más cercana a ella. ¡Ja, ja! Uzumaki Naruto se ganó la confianza de Inata, y él estaba muy feliz. Luego, deambuló por la habitación. Después de todo, Inata y Inata son de una familia rica. Toda la estancia es muy amplia, y la decoración es muy cálida y agradable. Justo ahora, después de caminar unos pasos, Uzumaki Naruto se sintió atraído por una alcancía en el costado. Sin decir palabra, cogió la alcancía. Tan pronto como tomó la alcancía, se sintió pesado. El peso es muy pesado. Dado que Inata Inata se ha convertido en su esposa, esto debe considerarse como su dote. Sin dudarlo, Naruto lo guardó directamente en su bolsillo. Sin embargo, tan pronto como se dio la vuelta, vio a Inata Inata. Parpadeando con sus grandes ojos, inclinó su cabecita y lo miró con curiosidad. Inata Inata miraba así a Uzumaki Naruto, a pesar de que era de piel dura, se sentía avergonzado en este momento. Simplemente se aclaró la garganta. Hermana Inata, primero te guardaré esto. Cuando ahorremos lo suficiente, podremos comprar una casa grande en el futuro y luego podremos vivir juntos. Entonces podremos tener muchos, muchos hijos. Uzumaki Naruto no esperaba que Yuga Inata pensara así. Me preocupo mucho por ti y realmente codicias mi cuerpo. El mundo está decayendo y los corazones de las personas no son tan viejos como solían ser. Uzumaki Naruto negó con la cabeza. Está bien, hermana Inata, regresaré primero y te veré más tarde. Uzumaki Naruto terminó de hablar y abrió la puerta directamente. Bueno, siempre te esperaré. Inata Inata miró a Uzumaki Naruto y ella respondió suavemente. Cuando Uzumaki Naruto escuchó esto, inmediatamente salió corriendo como si volara. ¿Por qué tenía la sensación de que era él quien estaba siendo objeto de burlas? Este Xiaonison, una simple oración puede fácilmente hacer que la gente piense en ello. Si esto continúa, probablemente no podrá conservarlo. Inata Inata, la de al lado, vio salir a Uzumaki Naruto y suspiró aliviado. Inata Inata, después de todo, ella es su hija. Si ese mocoso pierde el tiempo, debería detenerlo. No importa lo que piense Inata y Sassi, Uzumaki Naruto ya abandonó el clan Yuga. Caminando por las calles con gente yendo y viniendo, todos lo miran. Lanzando una mirada de disgusto. Sin embargo, a Uzumaki Naruto ahora no le importa, ahora tiene suficiente fuerza. Incluso contra el viejo Sandaime, no es nada débil. Con el cuerpo de un sabio y el nivel completo de escape de madera, se puede decir que todo el ninja es invencible en el mundo. Pero ahora no tiene suficiente chakra en su cuerpo y todavía necesita el poder de las nueve colas. Justo ahora, en su duelo con el líder del clan Yuga, todo el chakra de su cuerpo se consumió en un corto periodo de tiempo. Aunque puede con la ayuda del chakra de ese zorro apestoso, lo más importante es cultivarlo tú mismo. Por lo tanto, Uzumaki Naruto decidió fortalecer la concentración de chakra en el futuro. Después del ejercicio de hace un momento, el ramen que había comido en el almuerzo se había consumido hacía mucho tiempo. Uzumaki Naruto se tocó el vientre y caminó rápidamente hacia la casa Ichiraku Ramen. Inesperadamente, cuando entró al restaurante de ramen, vio a Kakashi y Metkaizor viendo ramen allí. Sin embargo, Uzumaki Naruto no los saludó. Ahora, él y Kakashi todavía están en dos mundos diferentes. En el libro original, solo él conoció a Kakashi después de graduarse de la escuela ninja. El tío Ichiraku sonrió cuando vio entrar a Uzumaki Naruto. Después de saludar, sacaron un plato de ramen humeante. Con una mirada y un sabor familiares, Naruto se sentó directamente en el taburete y tomó un gran sorbo. Kakashi tiene ahora 17 años y se acaba de casar con Metek. Vuelve después de completar la misión. Kakashi, después de comer ramen, ¿qué tal si corremos por Konoha 500 veces y el que pierda recibirá un premio? Metkaizor sacudió sus pobladas cejas y le gritó en voz alta a Kakashi a su lado. Sin embargo, Kakashi solo miró a Metkaizor de reojo y no dijo nada. ¿Qué tal? Kakashi, quememos nuestra juventud juntos. Metkaizor no decidió darse por vencido. Pero por mucho que lo alentara, Kakashi no decía nada. En ese momento, el corazón de Uzumaki Naruto se movió de repente. En la obra original, Kakashi siempre llevaba una máscara. Otros no pudieron verlo en absoluto. Su apariencia completa, pero como ahora estaba comiendo ramen, debería haber llegado la oportunidad. Por lo tanto, Uzumaki Naruto volvió la cara y miró fijamente a Ataque Kakashi junto a él. A primera vista, estaba atónito y su boca quedó expuesta, pero la máscara todavía estaba en su rostro y no se podía ver todo su rostro en absoluto. Cuando Kakashi vio los ojos de Uzumaki Naruto moviéndose hacia él, también lo miró a los ojos. Por supuesto que conocía a Uzumaki Naruto, pero entre ellos la diferencia de edad entre ellos era demasiado grande. Entonces Kakashi simplemente lo miró y continuó comiendo fideos. Pero Uzumaki Naruto no apartó la mirada. Se sintió atraído por la esquina del libro expuesto en el bolsillo del pantalón de Kakashi. Pasar a juzgar por la portada de arriba, debería ser el paraíso íntimo que Kakashi nunca abandonará en el futuro. Esta novela describe varias cosas ocultas y su autor es uno de los legendarios Sanin, Hiraiya. Pero Uzumaki Naruto no esperaba que Luzful Zenin comenzara a crear esta novela hace 10 años. Y Kakashi ha estado persiguiendo esta novela durante 10 años, y se puede decir que es un fan incondicional. Sin embargo, esta Kakashi Kashi, con Medkai, todavía necesita un libro tan pequeño. Es realmente inhumano. Si Uchiha y Tachi es el leal perro lamido de Konoha, entonces Kakashi no es menos generoso. Los dos van cara a cara. Maiman, nadie perderá contra nadie. Sin embargo, mientras ataque Kakashi no acuda a él, Uzumaki Naruto no irá directamente a molestarlo. Pero si se atreve a bloquear su plan, a Naruto no le importará matarlo directamente. Fue aniquilado. Además, Kakashi no sabía la verdadera causa de la muerte de su padre Colmillo Blanco. Una vez que lo supiera, el resultado sería mucho más interesante. Luego, Uzumaki Naruto terminó los últimos bocados de ramen y pagó la cuenta. Caminó hacia su casa. No muy lejos de Uzumaki Naruto, un ninja de pelo largo que llevaba una máscara lo miraba desde la distancia. Era Uzuki Yugao, un miembro de Ambu. En los últimos días, a excepción de Uzumaki Naruto hace un momento, cuando ingresó al clan Yuga, había estado mirando a Uzumaki Naruto. Su comportamiento en los últimos días la hizo muy extraña. Según su actuación anterior, Uzumaki Naruto ya había comenzado a moverse. O provocó a otros niños o tuvo problemas con Naruto. Garabateando en la pared de roca. Pero en los últimos dos días ha estado muy tranquilo e incluso fue al clan Yuga. Pero ella no tiene muy claro lo que hizo Naruto. Este asunto debe ser reportado a la tercera generación. Maoyo Exijan lo esquivó y se fue de aquí. Edificio de oficinas del Okage. El tercer Okage, saltó Virusen, sostenía una pipa en la boca y miraba los documentos que tenía en la mano con una expresión seria en su rostro. Acababa de escuchar el informe de Uzuki Exijan sobre la situación de Uzumaki Naruto. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en el asunto de Naruto. En los últimos días había estado pensando en la alianza entre Konoha y Kumogakure. Aunque la tercera guerra ninja ha terminado, la relación entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Trueno no ha sido buena. A menudo estallan guerras y conflictos locales. Hace solo unos días, de repente llegó la noticia de Yunjin Villaje de que estaban dispuestos a reconciliarse con Konoha. Después de recibir la noticia, saltó Virusen inmediatamente celebró una reunión para discutir, y los altos mandos de Konoha y los principales líderes de clanes asistieron a la reunión. Todos en la reunión tenían opiniones diferentes, especialmente su archirrival Danzo Shimura, quien fue el más vocal y se opuso a la reconciliación. Pero considerando la situación actual en Konoha, saltó Virusen estuvo de acuerdo. De momento, Konoha ya no soporta el consumo de la guerra, todo es por Konoha. Sin embargo, fue para Konoha, pero también para él mismo. Una vez que Konoha se marche, entonces su, el ocaje existirá solo de nombre, y el poder en sus manos se reducirá considerablemente. Salto Virusen es conocido como el profesor de ninjutsu, pero en términos de fuerza, es muy inferior a su maestro, el Senju Tovirama más poderoso del mundo ninja. Sin mencionar compararlo con Asirama Senju, conocido como el dios del ninja. Como el ocaje con el reinado más largo. Durante su mandato, hubo muchos genios en Konoha, incluidos Witefang Ataque Sakumo, Hiraiya, Tsunade, Orochimaru y Namami Fenshuimon de cuarta generación. Sumado al reciente ascenso de Uchiha Shizui y Uchiha Itachi, se puede decir que los genios de Konoha Villaje representan más de la mitad de todo el mundo ninja. Pero, ¿y qué? Estos supuestos genios son tan feroces como tigres en una sola operación y pueden morir o escapar. Las buenas cartas transmitidas por Senju Asirama y Senju Tovirama fueron destrozadas por los ancianos de Konoha F4. Sin embargo, esto no impide que los mayores sigan luchando. Recientemente, Danso Shimura y Lusen Sarutobi tuvieron otro conflicto por el clan Uchiha. Se estima que en poco tiempo, al igual que en la trama original, el genio Uchiha Shizui caerá, y pronto llegará el día en que el clan Uchiha será destruido. En ese momento, el tercero Kage Sarutobi Iruzen se tocó la frente y decidió ir a la residencia de Uzumaki Naruto para echar un vistazo. Después de todo, Uzuki Xiyan acaba de informar que Uzumaki Naruto ha estado en contacto con el clan Uchiha en los últimos días. Aunque sabía que era imposible, decidió echar un vistazo. Después de todo, el niño seguía siendo el Hinchuriki de 9 colas. Si eres ciegamente indiferente, será difícil controlarlo en el futuro. A la mañana siguiente, Uzumaki Naruto estaba profundamente dormido. Hubo un golpe en la puerta. Entonces Sarutobi Iruzen entró rodeado por varios miembros de Anbu. Tan pronto como entraron, lo que vieron fue basura por todo el piso y un techo desordenado. Uzumaki Naruto estaba acostado en la cama, durmiendo profundamente. Los otros miembros de Anbu estaban a punto de despertar a Uzumaki Iruzen, pero fueron detenidos por un gesto de Sarutobi Iruzen. Miró a su alrededor, especialmente a la basura que había por todo el suelo, y un atisbo de tristeza brilló en sus ojos. Suspiró levemente, sacudió la cabeza y planeó dejarlo. Pero en ese momento, Uzumaki Naruto se dio vuelta y se sentó. De hecho, Uzumaki Naruto había estado fingiendo dormir, justo cuando Sarutobi Iruzen entró en este edificio residencial. Él ya lo sabía, y solo porque no quería ver a este viejo zorro, seguía fingiendo estar dormido. En cuanto a por qué el sandaime vino a su lado, ya había adivinado la razón general. Probablemente fue el miembro de Anbu, Uzuki Yugan, quien informó su itinerario de los últimos dos días, por lo que Sarutobi Iruzen vino a comprobarlo. De lo contrario, en el pasado, Sarutobi Iruzen nunca habría estado a su lado. Sin embargo, ahora que Sandaime quiere irse, Uzumaki Naruto no le dará la oportunidad. Entonces se levantó y fingió que acababa de despertar. Oye, abuelo, ¿por qué estás aquí? Y Uzumaki Naruto miró a Sarutobi Iruzen y fingió estar sorprendido. Bueno, Naruto, vine aquí para verte. ¿Cómo estás últimamente? Cuando Sarutobi Iruzen vio a Naruto despertarse, no tuvo más remedio que irse directamente. Solo podía quedarse allí y sonreír amablemente. Oh, abuelo, la vida es muy buena últimamente. Uzumaki Naruto se rascó la cabeza y se rió, pero después de una pausa, continuó. Solo quiero comer ramen recientemente, pero mi dinero de bolsillo no es suficiente. Después de decir eso, miró esperanzado a Iruzen Sarutobi frente a él. Después de escuchar esto, el Sandaime se sobresaltó un poco. No fue hasta que Naruto Uzumaki extendió la mano que se dio cuenta. Con una sonrisa irónica, le dio una respuesta a Lambu que estaba a un lado. El miembro le guiñó un ojo. Este último entendió, sacó algunas monedas de su bolsillo y se las entregó a Uzumaki Naruto. Naruto los tomó y echó un vistazo, buen chico, casi mil K-Ls, qué gran cosa. Sin embargo, sabía que ese dinero no era nada comparado con la herencia de su padre. La recompensa por una misión de niveles se fue de un millón de tiles. Como potencia de nivel K-G, Minato Namikaze debe haber completado varias misiones de nivel SR. Había innumerables tareas de nivel 1, por lo que las recompensas obtenidas por sí solas eran innumerables. Sin embargo, Saltovirusen se los llevó todos. Maldito viejo maloliente, definitivamente te haré lucir bien cuando llegue el momento. Maldijo Uzumaki Naruto en secreto. Pero luego, todavía sonrió y miró a Saltovirusen, cuyo rostro estaba lleno de corteza de árbol. Abuelo, estás buscando una niñera para mí. ¿Niñera? Al escuchar esto, el sandai me pareció confundido. Sí, de lo contrario, ¿por qué esta hermana seguiría siguiéndome? Uzumaki Naruto se dio la vuelta y señaló al miembro de Anbu Uzuki Yugao junto a él. Cuando señaló a este último, su rostro cambió de repente. Solo llevaba una máscara para que nadie pudiera verlo. Lo había estado ocultando bien y no sabía que era Uzuki Naruto. ¿Cómo la descubrió? Sin embargo, si Naruto se lo dice, los demás solo dudarán de su habilidad. Preguntarán sin dudar de las palabras de Naruto. Efectivamente, cuando Sandai me escuchó lo que dijo Uzumaki Naruto, sus ojos inmediatamente miraron a Uazuki Xiyan. Al mismo tiempo, suspiró levemente en su corazón. Parecía que era un poco reacio a permitir que Uzuki Xiyan monitoreara a Uzumaki Naruto. Después de todo, ella acababa de ingresar a Anbu y sus habilidades aún necesitaban mejorar. Sin embargo, ahora que Uzumaki Naruto lo propuso, Salto Virusen no tuvo más remedio que aceptar. Sí, buen chico, ella es la niñera que encontré para ti y se encargará de tu vida diaria en el futuro. Al Sandai me no le importaba cuál fuera la opinión de Uzuki Xiyan, simplemente respondió directamente. ¿Real? Abuelo, entonces él será responsable de limpiar la habitación a partir de ahora. Uzumaki Naruto parecía muy feliz. Está bien, ella lo limpiará. Además, abuelo, tengo miedo de estar solo por la noche, puede quedarse conmigo. Uzumaki Naruto parecía asustado. Tan pronto como Naruto terminó de hablar, la expresión de Uzuki Xiyan cambió drásticamente. Estaba a punto de detenerla. Pero el sandaime a su lado ya se había dado vuelta y la miraba. Uzuki Xiyan, de ahora en adelante serás responsable de cuidar la comida y la vida diaria de Uzumaki Naruto. Originalmente, Uzuki Xiyan planeaba negarse, pero la regla de larga data de los Anbu es obedecer incondicionalmente las órdenes del ocaje. Por lo tanto, Uzuki Xiyan no tuvo más remedio que asentir y estar de acuerdo. ¿Sí? Pero luego, pensó en lo que pasó esa noche y tuvo una premonición desconocida en su corazón. Uzumaki Naruto estaba muy feliz cuando vio que el sandaime estaba de acuerdo. Entre todo el ocaje, Uzuki Yugao también es considerada la mujer más bella. Tienes que tener buena apariencia y buen cuerpo. Además, según la época, la actual Uzuki Xiyan no ha conocido a Yueguan Dayate, por lo que todavía está soltera. La colcha por la noche está tan fría como el hierro, y ahora alguien finalmente calienta la cama. Después de eso, el sandaime conversó unas cuantas palabras más antes de irse con sus subordinados. Solo quedó la belleza de Mao Yuexi, hermana mayor, ¿cómo debería llamarte? Después de que Saruto Virusen se fue, Uzumaki Naruto miró directamente a Oazuki Xiyan. Mao Yuexi Yian. Mao Yuexi Yian abrió ligeramente sus labios rojos y respondió simplemente. Hermana Xiyan, debes ser muy hermosa. Uzuki Naruto miró a Uzuki Yugao y dijo dulcemente. Sin embargo, Oazuki Yugao no le respondió. Si no hubiera visto la hazaña de Uzuki Naruto esa noche, Uzuki Yugao habría estado muy feliz. Pero cuando pensó en ello, Uzuki Xiyan no podía estar feliz con la escena anterior. Cuando Naruto vio que la otra parte lo ignoraba, no se enojó. Simplemente se acostó en la cama y se cuidó solo. Por supuesto que sabía lo que estaba pensando Uzuki Xiyan, pero no estaba preocupado en absoluto. Incluso si la otra parte lo dijera, ¿alguien lo creería? Se estima que tan pronto como se pronunciaran las palabras, otros mirarían a Uoyu Xiyan como si fueran un tonto. ¿Qué sabe un niño de tres años? Lo está pensando demasiado. Además, había otra razón por la que se quedó con Uzuki Xiyan. Dado que Sandai me había estado enviando gente para vigilarlo, y ahora que Naruto no podía salir, bien podría elegir a una mujer hermosa para que lo siguiera. De esta manera, no solo pudo disuadir al mono Fei Yiru-san de que tenía dudas y podía apreciar a las mujeres hermosas sin demora. Además, anoche, después de investigar, descubrió otra habilidad de Mudum. Puede acelerar el crecimiento. Pero esto tiene que aplicarse al cuerpo de un inmortal. Arriba. En la trama original, Uchiya Madara, Orochimaru y Tezetsu trasplantaron células de Senju Asirama. La razón principal por la que las células de Asirama son tan efectivas es que Senju Asirama es la reencarnación de Asura. Y ahora, Uzumaki Naruto también obtuvo el cuerpo de un sabio y lo combinó con el ninjutsu de liberación de madera. La poderosa actividad de las células, junto con la capacidad de rápido crecimiento de World Release, puede crear perfectamente un clon. Llámelo clon, pero sus habilidades y conciencia son las mismas que las del cuerpo principal. En la trama original, Uchiya Madara usó las células de Asirama para crear una gran cantidad de Zetsu blanco, que fue capaz de resistir las fuerzas de la coalición de todo el mundo ninja. Como pensaba Naruto Uzumaki. Cuando llegó, Uoyu Kixi-yan ya había limpiado toda la habitación. La basura recogida alcanzó para llenar una bolsa grande. Hermana Kixi-yan, estás cansada. Siéntate en la cama y descansa un rato. Te daré un masaje. Uzumaki Naruto mostró una sonrisa inofensiva. Pero Uzuki Kixi-yan lo miró levemente, no dijo nada y abrió la puerta con una bolsa de basura en la mano, queriendo salir. Hermana Kixi-yan, tengo miedo por la noche, debes venir y acompañarme, de lo contrario se lo diré al apuelo. Naruto Uzumaki miró fijamente su espalda y gritó en voz alta. Cuando Uzuki Kixi-yan escuchó lo que dijo Naruto, hizo una pausa, golpeó sus pequeños pies e inmediatamente salió corriendo. Ja, ja. Naruto bromeó con la belleza y se sintió muy cómodo. Aunque su cuerpo tenía solo 3 años, su corazón tenía 30 años. Después, Uzuki Kixi-yan se fue, Uzumaki Naruto se dio la vuelta y se levantó. Concentró su chakra y sus manos sellaron rápidamente sus pies. 3. Arte ninja creación y renacimiento. De repente, la habitación se llenó de humo y al segundo siguiente, una figura alta apareció frente a Uzumaki Naruto. A juzgar por su apariencia, era claramente como se vería Uzumaki Naruto cuando creciera. Ja, ja, es verdad. Uzumaki Naruto miró al clon de Wooden Release frente a él y sus ojos se iluminaron. Efectivamente, como pensaba, el ninjutsu de liberación de madera combinado con el cuerpo del sabio, puede acelerar el crecimiento del cuerpo. Y ahora el clon de sombra que creó se basa en su apariencia posterior, fue creada a partir de una plantilla. Después de todo, con su cuerpo actual, cualquier cosa que pudiera hacer estaría restringida. Después de eso, Uzumaki Naruto miró un rincón escondido de Konoha y sonrió. Comenzó un nuevo juego. En algún lugar de Konoha, hay un instituto de investigación secreto subterráneo. Shimura Danzo se apoyó en muletas y miró a una figura ocupada frente a él. Esa figura era claramente Orochimaru, uno de los legendarios anin de Konoha. En la trama original, Orochimaru se fue después de no poder competir con Minato Namikaze para convertirse en Okage. No sé por qué, han pasado tres años y sigo investigando aquí en Konoha. Orochimaru, ¿tienes lo que quiero? Danzo miró fijamente a Orochimaru, su tono un poco urgente. No te preocupes, definitivamente te daré lo que te prometí, pero todavía necesito más sujetos experimentales. Orochimaru todavía estaba de espaldas a Danzo. Miró el tanque de oxígeno lleno de medicina líquida frente a él. Allí flotaba un bebé con agujas insertadas en su cuerpo. Está bien, pero será mejor que prestes atención recientemente. Ese tipo Sarutobi parece haber notado algo. Además, en unos días, el mensajero de Kumoyin Villaje estará aquí. Danzo continuó. Simplemente tienes miedo de que te afecte. No te preocupes, he preparado una salida y no te afectará. La voz de Orochimaru era fría. Cuando Danzo vio a Orochimaru decir esto, se calmó un poco. Cuando el tercero Kage Sarutobi iru se nabdicó, planeaba apoyar a Orochimaru para ascender a la posición del cuarto Kage. Pero salió a mitad de camino. Un Namikaze Minato y el Sandaime también apoyaron a Namikaze Minato. Orochimaru no pudo elegir a lo Kage. Desde entonces, Orochimaru desapareció en Konoha, pero en realidad estaba realizando experimentos en secreto en el Instituto de Investigación Subterráneo de Konoha. Sin embargo, días como este no pueden durar mucho, después de todo, con el fin de la guerra por delante. El control de Sandaime sobre los Zambu es cada vez más estricto, y el espacio de actividades de Orochimaru es cada vez más estrecho. El momento de que este último abandone Konoha se acerca cada vez más. Luego, Danzo miró profundamente a Orochimaru y se fue con muletas. Este Orochimaru también es difícil de controlar. Parece que hice bien en no convertirme en Okaage en primer lugar. Sin embargo, Zalutobi, estoy decidido a ganar el puesto de Okaage. Al salir del Instituto de Investigación, Danzo miró el cielo estrellado a lo lejos y murmuró para sí mismo. Durante este periodo de tiempo, la aldea de Konoha ha estado agitada y las reuniones del Clan Uchiha se han vuelto cada vez más frecuentes. Aunque después de la rebelión de las Nueve Colas, el Clan Uchiha Vo se mudó a un rincón de la aldea y su esfera de influencia se redujo considerablemente. Sin embargo, en los últimos años, ha aparecido en el Clan Uchiha un genio ninja, Uchiha Shisui. Durante la guerra entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Agua, Uchiha Shisui usó ilusiones de largo alcance de un solo golpe para ahuyentar a las tropas de Kirigakure que vinieron a atacar Konoha. Después de eso, la reputación de Uchiha Shisui se extendió por todo el mundo ninja, disfrutando del título de Shisui Shuisui y el ninja de ilusión más fuerte de Uchiha. Nombre. Lo más importante es que un ninja tan talentoso no fue puesto bajo su mando, sino que ingresó a Lambu. Esto siempre ha hecho que Danzo Shimura esté resentido. Al pensar en el agua de Uchiha, los ojos de Danzo se iluminaron. Pase lo que pase, debe querer tener esos ojos. Instituto secreto. Después de que Danzo se fue, Orochimaru siguió mirando la cámara de oxígeno frente a él. Por alguna razón, los experimentos recientes no han ido bien, siempre y cuando se inyecten las células de Senju Asirama en estos bebés. Sin excepción, todos ellos explotarían y morirían, simplemente incapaces de resistir la poderosa actividad de las células de Asirama. Y justo cuando Orochimaru frunció el ceño, apareció una figura detrás de él. ¿No me dijiste que no me molestara? Si todavía quieres trasplantar las células de Asirama. Orochimaru notó el aliento detrás de él y soltó. Esta vez, jugó la carta de triunfo de las células de Asirama. Pero entonces, la expresión de Orochimaru cambió y se dio cuenta de que la persona que venía no era Shimura Danzo. Mano de serpiente de sombra latente. Como la persona que venía no era Danzo Shimura, Orochimaru simplemente golpeó primero y levantó una mano. E inmediatamente, su mano derecha se transformó en varias serpientes verdes feroces, escupiendo largas serpientes y mordiendo la figura. E izquierda. Pero la figura simplemente brilló y evitó el ataque de Orochimaru, y al mismo tiempo sonó una voz débil. Orochimaru, ¿realmente estás aquí? Después de que las palabras cayeron, una figura delgada apareció en el campo, vestida con una túnica holgada negra con una decoración en forma de remolino bordada. También llevaba una máscara en forma de remolino en la cara y todo el cuerpo escondido debajo de la ropa. ¿Quién eres? La expresión de Orochimaru cambió nuevamente cuando vio que había fallado. Solo Danzo Shimura conocía la ubicación exacta del Instituto de Investigación Secreto. En cuanto a las otras personas que lo sabían, ya estaban muertas. No importa quién soy, lo importante es que estoy aquí para hablar de cooperación. La persona que vino es Uzumaki Naruto, pero ahora es solo un clon de escape de madera. Din, felicitaciones al anfitrión por activar la selección divina. Opción 1. Choque a Orochimaru, recompensa. Nivel completo de ninjutsu rodante. Opción 2. Derrota a Orochimaru, recompensa. Migromancia, puede convocar 10.000 serpientes. Uzumaki Naruto miró el panel de selección que apareció de repente frente a él y quedó un poco atónito. La recompensa por la primera elección resultó ser el nivel máximo del ninjutsu que rueda la pelota. El ninjutsu de rodar albóndigas es la habilidad característica de Uzumaki Naruto en el futuro, el Rasengan. Se puede decir que desde que Naruto Uzumaki aprendió el Rasengan en la obra original, ha estado frotando las bolas sin parar. Extiende varios estilos de albóndigas hasta que derrote Sakaguya o Tsutsuki. Ahora, mientras Orochimaru esté en shock, la recompensa que obtendrá será el nivel completo del ninjutsu que rueda la bola. Los ojos de Uzumaki Naruto se iluminaron inmediatamente cuando vio esta recompensa. Era solo la segunda opción, que Naruto simplemente ignoró. Él no era Orochimaru, entonces ¿por qué debería aprender esa técnica psíquica? Además, la bestia psíquica Wanshee es muy difícil de controlar. No es como Gamabunta que puede comunicarse normalmente. Jeje, cooperación, ¿qué tienes que merezca mi atención? Orochimaru escuchó las palabras de Naruto y sonrió. En cuanto a qué es, no hablemos de eso por ahora, pero mientras revele lo que está pasando aquí, ¿cuáles serán las consecuencias? No necesito decir esto, ¿lo entiendes? Uzumaki Naruto miró a Orochimaru y sonrió levemente. ¿Te atreves? Al escuchar esto, la expresión de Orochimaru cambió. La razón por la que se ha quedado en la aldea desde que no pudo postularse para el cuarto Kage es para estudiar las células de Asirama, con la esperanza de descubrir el método real de trasplantar células de Asirama. Ahora ha llegado el momento más crítico, por lo que le es imposible optar por darse por vencido. Además, puede sentir que el tipo que lleva la máscara de remolino frente a él es muy fuerte. Incluso él no está seguro de retenerlo. ¿Crees que me atrevo? Uzumaki Naruto caminó hacia un tanque de oxígeno y respondió con indiferencia. Orochimaru miró al hombre de negro frente a él, sus pupilas marrones girando. ¿Qué quieres realmente? Si quieres cooperar, entonces muestra tu sinceridad. Al no tener más remedio que cambiar de tema, Orochimaru tuvo que cambiar de tema. ¿Qué opinas de esta sinceridad? Uzumaki Naruto levantó la mano. De repente apareció un capullo en el suelo, luego creció rápidamente y se convirtió en un árbol imponente en un instante. Orochimaru miró el exuberante árbol gigante con ojos sorprendidos, y la mirada en sus ojos mostró una conmoción increíble, y luego se sintió extasiado en su corazón. Miró a Uzumaki Naruto con ojos codiciosos. La razón por la que Orochimaru estudió las células de Asirama fue para cumplir su promesa a Shimura Danzo. De hecho, era para él mismo, siempre que tuviera éxito en transplantar un ninja de liberación de madera, y luego se haría cargo directamente del cuerpo. En ese caso, dominará el legendario World Release Minjutsu que solo el primero Kage Senju Asirama puede dominar. Sin embargo, después de algunas investigaciones, el cuerpo del bebé siempre ha rechazado las células de Asirama, y la actividad de las células de Asirama es muy fuerte. Los delicados cuerpos de los bebés simplemente no pueden soportarlo. Unos días después del trasplante de células de Asirama, estos bebés explotaron y murieron. Entonces, ahora Orochimaru tiene dolor de cabeza por esto. Incluso en el trabajo original, Danzo todavía trasplantaba células de Asirama, pero era imperfecto. Como Orochimaru, que siempre ha buscado la perfección, por supuesto menospreciaba ese tipo de producto basura. Y ahora, en realidad, ¿cómo podría no estar emocionado cuando descubrió que todavía había personas que podían usar el ninjutsu de escape de madera? Din, felicitaciones al anfitrión por completar la misión y recibir la recompensa de alcanzar el nivel completo del ninjutsu que rueda la pelota. ¿Lo aceptas? Esta tarea se completó con tanta facilidad, lo que superó un poco las expectativas de Uzumaki Naruto. Sin dudarlo, hice clic en aceptar. Al segundo siguiente, apareció en su mente un recuerdo sobre el Rasengan. Rasengan, Granja de Rasengan, Superja de Rasengan, Xianfa Superja de Rasengan. Existen todo tipo de técnicas para hacer Rasengan. Nada mal, muy bien, simplemente genial. Los ojos de Orochimaru se llenaron de brillo. Miró a Uzumaki Naruto como si estuviera mirando una pieza perfecta de jade. Entonces es hora de que hablemos de los términos. Uzumaki Naruto hizo la solicitud directamente. Por favor di. Orochimaru abrió la boca, queriendo decir algo más, pero no sabía cómo llamar a Uzumaki Naruto. Puedes llamarme Naruto Uzumaki. Sonó la voz indiferente y los ojos de Orochimaru se iluminaron de inmediato. Efectivamente, acertó, la otra parte era miembro del clan Uzumaki. Es solo que el clan Uzumaki había sido exterminado hace unos años, entonces, ¿por qué todavía hay miembros del clan Uzumaki aquí? Ahora en Konoha Villaje entre ellos, a excepción de Uzumaki Naruto, que es descendiente de Uzumaki, no debería haber nadie más. Podría ser que la otra parte sea Uzumaki Naruto, pero esto es simplemente imposible. Uzumaki Naruto tiene solo 3 años y la figura frente a él definitivamente no es joven. No puede ser Uzumaki Naruto. Tal vez sean los otros miembros del clan Uzumaki que quedaron atrás desde el principio. Ahora Orochimaru solo puede adivinar esto. La razón principal por la que Uzumaki Naruto reveló su identidad como el clan Uzumaki es que no importa como los demás lo duden, no sospecharán de Uzumaki Naruto. Después de todo, la diferencia de edad y fuerza entre los dos es más que una estrella. Además, tener una identidad adecuada también será propicio para caminar en el mundo ninja. Después de todo, quiere establecer el reino de Uzumaki en el futuro. Sin una sólida reputación, esto es absolutamente imposible. Uzumaki Naruto, el remolino representa al clan Uzumaki, el personaje Naru representa a Naruto y el personaje puerta representa a Namikaze Minato. Este nombre incluye a Uzumaki Naruto y su familia, es de gran importancia para Uzumaki Naruto. Orochimaru, puedo ayudarte a trasplantar células de Asirama, pero a cambio, necesito información de Konoha. Uzumaki Naruto miró a Orochimaru y habló lentamente. Jaja, Naruto-kun, ¿puedo entender que planeas atacar a Konoha? Cuando Orochimaru escuchó la petición de Naruto, sacó su larga lengua y se lamió los labios. Luego, hizo una pausa y continuó. Naruto-kun, ¿necesitas mi ayuda? Aún no es ese momento, pero si hay una oportunidad en el futuro, tal vez podamos colaborar. Está bien, entonces pidámosle a Naruto-kun que primero cumpla su promesa. Orochimaru miró al bebé a su lado, sus pupilas marrones llenas de emoción. Entonces, Uzumaki Naruto fingió inyectar una poción en el recipiente. Después de eso, engañó a Orochimaru por un tiempo, diciéndole que mientras experimente más, definitivamente habrá una posibilidad de tener éxito. En el trabajo original, Orochimaru trasplantó con éxito células de Asirama después de muchos experimentos. Yamato, el ninja que escapa del bosque, fue el producto exitoso de los muchos experimentos de Orochimaru. Aunque Uzumaki Naruto lo engañó hasta el final, los ojos de Orochimaru se volvieron cada vez más sospechosos. Pero ante el hecho de que Naruto se adelantó para hablar, todavía decidió creerlo. Después de todo, poder trasplantar células de Asirama de manera estable era demasiado tentador para él. Engañó con éxito a Orochimaru. Después de tomar la pastilla, Uzumaki Naruto corrió a casa. Cuando regresó a casa, ya era de noche. Pero tan pronto como abrió la puerta y entró, quedó atónito al ver el frente. En la cama, no solo yacía su cuerpo, también había un cuerpo pequeño y exquisito allí. Era Uzuki Yugan, un miembro de Ambu. Esta niña es realmente obediente. Uzumaki Naruto no pudo evitar quedarse sin palabras cuando vio que era Uzuki Xiyan. Parece que Sandaime todavía es capaz de gestionar los Ambu. Dado que el clon y el cuerpo principal no pueden comunicarse entre sí, Uzumaki Naruto no sabe lo que pasó esta noche. Sin embargo, dado que Maoyu Xiyan llegó a su puerta en persona, no había razón para que se negara. Luego, formó un sello con una mano y lanzó directamente una ilusión sobre el oponente. Aunque no tiene Sharingan, existen ilusiones relacionadas en el libro del sellado. Con su cuerpo inmortal, es más que suficiente para sellar a un pequeño miembro Ambu. Luego, Uzumaki Naruto sacó el cuerpo principal directamente, se dio la vuelta y se subió a la cama. En la cama, Maoyu Xiyan cerró con fuerza sus hermosos ojos, como si hubiera tenido una pesadilla. Mientras dormía, flotaba en el vasto océano. En ese momento, de repente el viento sopló con fuerza, las olas se elevaron hacia el cielo y se produjo una terrible tormenta. Vi que el agua del mar subía, las olas ondulaban y la marea furiosa seguía golpeando la orilla, provocando que las olas se elevaran. De esta manera, flotaba y flotaba, subiendo y bajando con el agua del mar, pero cuando quiso abrir los ojos no pudo. Al final, ella se hundió completamente. Al día siguiente, temprano en la mañana, la habitación de Uzumaki Naruto tembló con exclamaciones. La expresión de Maoyu Xiyan cambió drásticamente mientras miraba su cuerpo desnudo. Recordó haber venido a cocinar para Uzumaki Naruto anoche. Después de cocinar, estaba a punto de salir cuando no podía recordar qué pasó después de eso. En ese momento, un ronquido vino desde un lado y ella levantó los ojos. Pero Naruto Uzumaki estaba durmiendo allí. Roto. Uzuki Xiyan abofeteó a Naruto Uzumaki directamente y este último se despertó instantáneamente. Hermana Xiyan, ¿qué pasa? Preguntó Uzumaki Naruto fingiendo estar confundido mientras se frotaba los ojos somnolientos. El clon ha sido integrado en su cuerpo. Por supuesto que Naruto entendió lo que pasó. Dime, ¿es tu culpa? Uzuki Xiyan se cubrió las manos con la colcha y regañó a Naruto Uzumaki con una dulce voz. ¿Qué diablos pasó? Uzumaki Naruto continuó luciendo confundido. Tú me pusiste dijo Maoyu Xiyan a mitad de camino, su rostro se puso rojo de vergüenza y no pudo decir nada más. Antes de que Uzumaki Naruto pudiera responder, sus ojos almendrados se abrieron y continuó. Salir. Salir. Los ojos de Uzumaki Naruto se abrieron de inmediato cuando escuchó lo que dijo Uzuki Xiyan. Hermana Xiyan, esta es mi casa. Tú, cuando Uzuki Xiyan vio a Uzumaki Naruto decir esto, su cara se puso roja y quiso encontrar una grieta en el suelo para arrastrarse. Es solo que ahora no tiene nada de ropa y su ropa está hecha pedazos. Junto a ella, Uzumaki Naruto la miraba con los ojos muy abiertos, a pesar de que la otra persona era solo un niño de tres años. Pero ella no podía mantener la cara abajo. Sé bueno, Naruto, y mi hermana te invitará a comer ramen más tarde. Maoyu Xiyan no tuvo más remedio que suplicar en voz baja. ¡Excelente! Hermana Xiyan, no debes hacer trampa. Uzuki Naruto vio a Uzuki Xiyan desatando su último movimiento, por lo que no tuvo más remedio que aceptar. Luego saltó de la cama y salió de la habitación. Sin embargo, tan pronto como salió de la habitación, se dio la vuelta y miró hacia adentro a través de la rendija de la puerta. Uzuki Xiyan al ver salir a Uzumaki Naruto, secretamente suspiró aliviada. Después de eso, casualmente se puso la ropa de Uzumaki Naruto, apenas logró ponérsela, abrió la ventana y estaba a punto de irse. Pero en ese momento, llegó de repente la llamada de Uzumaki Naruto. Hermana Xiyan, no olvides llevarme a comer ramen. Cuando Uoyuki Xiyan escuchó las palabras de Naruto, tembló a sus pies y casi se cae por la ventana. Levantó sus hermosas cejas, miró a Naruto detrás de ella y se alejó. ¡Ja, ja! Uzumaki Naruto no pudo evitar reírse cuando vio la mirada de Uzuki Xiyan. Era solo su clon el que se estaba aprovechando y no tenía nada que ver con su verdadero cuerpo. Sin embargo, al pensar en la ola salvaje de anoche, su corazón se estremeció un poco. Jeje, dijo que no, pero su cuerpo era muy honesto. Durante los días siguientes, Uzumaki Naruto permaneció en la habitación para condensar chakra y ocasionalmente iba a Ichiraku ramen para disfrutar de una comida lujosa. Sin embargo, desde ese incidente, Uzuki Xiyan nunca volvió. Se olvidó por completo de cuidar de Uzumaki Naruto. Sin embargo, Uzumaki Naruto también estaba muy feliz. A medida que pasaban los días, el año nuevo se acercaba cada vez más, Konoha y Jun finalmente llegó el día en que se concluiría la alianza. 13 de diciembre, Konoha 51. La delegación representativa de la aldea Kumoyaku entró en la aldea Konoha. El líder de la delegación era el elite Hounin Dodai, y su séquito estaba formado por Samji, su hermano Minoratsu y un grupo de otros ninjas. Samui, el Hounin de Kumogakure Villaje, está bien informado, es tranquilo y cuidadoso al hacer las cosas, y se ha ganado la confianza del cuarto Raikage. Después de que la misión Kumogakure entró en Konoha, recibió una gran bienvenida por parte de Konoha. La tercera generación, Saltovi Hiruzen, trajo personalmente a los ancianos y a los ocho jefes para darle la bienvenida, lo que le dio suficiente cara a Junjin Villaje. El mismo día, firmaron un tratado de alianza con los aplausos de decenas de miles de personas. Sin embargo, lo que sorprendió a Narashikaku, el jefe de la familia Nara, fue que Kumogakure no hizo exigencias excesivas en todo el tratado. Por el contrario, muchos tratados fueron beneficiosos para Konoha. Originalmente, Narashikaku planeaba hacerle sugerencias a Saltovi Hiruzen. Cuando llegué, vi la mirada alegre de la otra parte. Me tragué las palabras que acababan de salir de mis labios. Espero que todo sea solo su ilusión. Narashikaku miró a la gente en el campo y murmuró para sí mismo. Toda la celebración duró hasta altas horas de la noche y todos se dispersaron lentamente. Y justo cuando todos se dispersaron, Uzumaki Naruto ya había terminado de vestirse. Si como en la trama original, esta noche, Iden Cloud Village secuestrará a Yuga Inata. Aunque fue rescatada por el líder del clan Yuga, también causó un gran desastre. Sin embargo, dado que Iden Cloud Village se atreve a secuestrar a su esposa, a la gente de Uzumaki Naruto no le importa darse una buena lección unos a otros. Después de eso, Uzumaki Naruto aprovechó la noche para esquivar hacia el territorio del clan Yuga. Pueblo de Konoha. La luna está oscura, el viento es fuerte y la noche es tranquila. Uzumaki Naruto estaba acechando en un rincón, mirando de cerca la puerta del clan Yuga. En la obra original, fue aquí donde Inata Isasi descubrió y mató al ninja de Kumogakure. Sin embargo, Naruto no sabía si el ninja de Kumogakure había llegado. Luego, lentamente liberó su percepción y pronto notó un aliento desde la distancia. Es ese tipo, está tan escondido que no es de extrañar que haya podido escapar del cuidado del clan Yuga en la obra original. Secuestra fácilmente a Inata Inata. Sin embargo, incluso si Uzumaki Naruto descubriera sus rastros, no lo mataría directamente. Con su habilidad actual, incluso si el oponente es Kumogakure Junin, no podrá aguantar por mucho tiempo. Vino aquí solo para prevenir accidentes, en caso de que no fuera como en la obra original. Inata Inata fue secuestrada con éxito por Cloudy Den Village, entonces se arrepentiría. Por tanto, el mejor resultado ahora es que, según la trama original, Inata Isasi mató al ninja de Kumogakure. De esta forma, el clan Yuga inevitablemente caerá en una crisis de vida o muerte. En ese caso, el conflicto entre Sandaime y el clan Yuga se intensificará. Fue entonces cuando llegó su oportunidad. No mucho después, el ninja de Kumogakure se movió. Trepó suavemente la alta pared, como un tanuki, y caminó de puntillas en una dirección. Y en esa dirección, Uzumaki Naruto sabía muy bien que era la habitación donde estaba Inata Inata. Cuando vio esto, su corazón se conmovió. Este chico obviamente sabe dónde está la habitación de Inata. Pero ¿cómo podría saberlo? Ya sabes, la misión Kumogakure solo ha estado estacionada en Konoha por un día. Calculando el tiempo, a Junjin no le bastó con investigar la noticia. Además, el clan Yuga vive en un complejo profundo, por lo que no es fácil encontrar información. Entonces solo hay una posibilidad. Hay un espía en Konoha. En otras palabras, alguien en Konoha transmitió la información sobre el clan Yuga a la misión Kumogakure. Pero ¿quién es la persona detrás de esto? Después de pensarlo mucho, Uzumaki Naruto no tenía ni idea. Si nos guiamos por la obra original, la persona más probable es Shimura Danzo, pero también puede ser Orochimaru. Estas dos personas tienen muchas esperanzas de que la guerra continúe. Después de todo, uno ayudará al primero a competir por el puesto de Okage y el otro ayudará al segundo a continuar su investigación. Sin embargo, este no es el momento de pensar en esto. En este momento, el ninja de Kumogakure al frente ya había salido corriendo sosteniendo a Inata Inata, de tres años. No sé qué método usó, pero Inata Inata, de tres años, dormía profundamente. La sombra negra se apresuró hacia adelante y estaba a punto de pasar la puerta del clan Yuga. Uzumaki Naruto estaba dudando si debía actuar. Inata Inata apareció desde la puerta. Cuando vio a Inata Inata en los brazos de la sombra negra, su expresión cambió drásticamente. Corriendo hacia adelante para atacar, una palma de aire de Baguajiao golpeó firmemente el pecho del ninja de Kumogakure. Efectivamente, al igual que en la obra original, este último cayó sin decir una palabra. Estaba tan limpio que ni siquiera Inata y Inata podían creerlo. Sin embargo, miró a Inata Inata, que todavía dormía, con una sonrisa de agradecimiento en su rostro. Y cuando levantó la máscara del hombre de negro y vio al protector de frente en su cabeza, su expresión volvió a cambiar drásticamente. Ese protector de frente mostraba que el hombre de negro era un ninja de Kumogakure. Esto es malo. Yuga Isu se sorprendió. En este periodo crítico, sucedió algo como esto. Parece que hay cambios en la alianza entre Fire Country y Thunder Country. Sin embargo, Inata Isu no está preocupada. Al fin y al cabo, todo el mundo ha robado bienes. Sí, este fue un incidente provocado por Yunjin Villaje de antemano. Incluso si mañana lo interrogaran en persona, todavía tendría algo que decir. Sin embargo, aunque así lo pensaba, Inata tenía una siniestra premonición en su corazón. Pero en cualquier caso, Inata Inata estaría a salvo. En ese momento, Uzumaki Naruto vio cómo rescataban a Inata Inata y en secreto suspiró aliviado. Parecía que todo se desarrolló según la obra original, sin ningún error. Pero en este momento, el corazón de Uzumaki Naruto se conmovió y notó un rastro de aura que se escondía no muy lejos. Sus ojos se iluminaron y efectivamente había alguien más. Después de todo, Kumogakure se había estado preparando para este plan durante tanto tiempo y no podían tolerar el fracaso del plan. Quizás este secuestro de Inata Inata. El tipo ya estaba muerto, por lo que murió inmediatamente bajo el golpe de Inata Isu. Y este resultado puede haber sido el que esperaba Kumogakure. ¡Qué plan tan perfecto! Pensó Uzumaki Naruto en secreto. Si no hubiera estado familiarizado con la trama original, podría haber sido engañado. Sin embargo, estaba muy interesado en el proponente de este plan, tal vez fuera este tipo. Entonces, Uzumaki Naruto caminó hacia adelante y el aliento se deslizó lentamente. Con su cuerpo inmortal actual, puede integrarse bien en la atmósfera circundante. Después de todo, la energía del cuerpo inmortal es la combinación de chakra y energía natural. Pronto, Uzumaki Ming una pequeña figura negra apareció frente a los ojos de la persona. La figura negra yacía apretada en un rincón, con solo un par de ojos expuestos, mirando la puerta del clan Yuga sin parpadear. En ese momento, un grupo de miembros del clan Yuga se había reunido allí. Inata Isasi recibió la noticia y corrió hacia allí. Naruto miró la figura negra frente a él y se sorprendió un poco. Al mirar su exquisita figura, especialmente la bolsa abultada en su pecho, incluso un tonto lo entendería. Este chico es una mujer. En realidad es Samui. Uzumaki Naruto miró hacia adelante y pensó en una posibilidad. Escuchó que esta vez Samui estaba siguiendo la misión de Kumogakure. Pero no esperaba que ella apareciera aquí. Después de todo, se basó en el tiempo. En ese momento, Samui tenía solo 17 o 18 años y su fuerza era como mucho la de un honin común. Sin embargo, era reflexivo, conocedor, tranquilo y cuidadoso al hacer las cosas, y el cuarto Raikage confiaba profundamente en él. Esta vez el plan decía quizás ella fue quien lo sugirió. ¿Estás causando problemas? Entonces prepárate para ser castigado. Uzumaki Naruto miró a Samui frente a él y luego caminó lentamente hacia él. ¡Bang! 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 Sonó una voz nítida y Uzumaki Naruto salió de su escondite. Pero en ese momento, se había convertido en Uzumaki Naruto. Todavía llevaba la misma cazadora negra, con la forma de un remolino bordada en la parte posterior de la ropa, y su rostro con una máscara arremolinada en... ¡Qué buen plan! Uzumaki Naruto miró a Samui frente a él y sonrió con frialdad. ¿Qué? Al escuchar el sonido, el rostro de Samui cambió drásticamente. Se dio la vuelta y miró a Uzumaki Naruto acercándose. Había una sorpresa increíble en sus ojos. Pensó que se estaba escondiendo bien, pero no esperaba que aún así la descubrieran. Además, este tipo que llevaba una máscara podría acercarse a ella en silencio. No se debe subestimar su fuerza, pero ¿quién es él? ¿Quién eres y qué quieres hacer? Los ojos de Samui mostraron una mirada cautelosa y lentamente levantó el cuchillo corto que tenía en la mano. ¿Quién soy? Antes de preguntarle a los demás, pregúntate primero, ¿qué vas a hacer? Uzumaki Naruto miró a Samui y dijo con una sonrisa juguetona. Y Samui escuchó la pregunta de Uzumaki Naruto. Estaba a punto de decir algo, pero cuando las palabras llegaron a su boca, se detuvo. Era una noche oscura y ventosa. Si ella dijo que salió a admirar la luna, ¿cómo podría creerlo la otra parte si no fuera una niña de tres años? Además, la otra parte ya debe saber lo que le pasó al clan Yuga hace un momento. Si este es el caso, entonces no tenemos más remedio que atacar primero. Entonces, Samui disparó una luz intensa a sus ojos, blandió su espada corta y atacó a Uzumaki Naruto directamente. Al ver que Samui no dijo nada, Naruto atacó y admiró la decisión del oponente. Sin embargo, un simple Hounin como ella no es suficiente. Luego, Uzumaki Naruto condensó una hoja de chakra en su mano y enfrentó directamente la luz de la espada de Samui. ¡Auge! Los dos ataques chocaron repentinamente y volaron chispas por todas partes. Oye, eso es bastante fuerza. Uzumaki Naruto miró a Samui frente a él y se sorprendió un poco. Efectivamente, esta figura no fue adquirida en vano, pero las dos grandes bolsas en su pecho eran un poco engorrosas. ¡Bang bang bang! En unos segundos, los dos eran un poco diferentes. Hubo una lucha. Sin embargo, un bando respondió con todas sus fuerzas, mientras que el otro se lo tomó con calma. ¡Maldita sea, este tipo! Samui agitó el cuchillo corto que tenía en la mano. Se asustó cada vez más mientras luchaba. Cualquiera con un ojo perspicaz podría ver que el chico frente a ella solo se estaba burlando de ella y no hablaba nada en serio. La razón por la que vino aquí esta noche fue para asegurarse de que este tipo pueda llevar a cabo su plan a la perfección. Si el secuestro puede tener éxito, eso es, por supuesto, lo mejor. Si falla, incluso si el ninja de Kumogakure no muere, se suicidará. De esta manera, ellos, Kumogakure, pueden encontrar una excusa. Envía tropas para atacar Konoha. Pero ahora, su Xinxan ha quedado expuesto. Y ella obviamente no puede lidiar con el chico frente a ella. Para no caer en manos del oponente, pero también para el perfecto avance del plan. Samui sintió un corazón cruel. Levantó el cuchillo corto y lo agitó hacia el cuello blanco. Nani, ¿qué está pasando? Cuando Uzumaki Naruto vio a la otra parte, de repente dejó de atacarlo. En cambio, blandió el cuchillo y se lo limpió en el cuello. Parecía confundido. Cariño, esta niña es realmente cruel. Si se descubre su paradero, se suicidará. Sin embargo, luego la persona que cayó en su palma no pudo evitarlo incluso si quisiera morir. Luego, se activó la técnica de teletransportación y al momento siguiente, Uzumaki Naruto apareció frente a Samui. La hoja de chakra ya había resistido la plata del oponente. Luz de cuchillo blanca. Para, ¿por qué? Sanji solo quería suicidarse, pero Uzumaki Naruto lo detuvo. Al mirar la ardiente hoja de chakra, el coraje que acababa de reunir desapareció instantáneamente. ¿Por qué suicidarse en una vida tan hermosa? Uzumaki Naruto escaneó la figura perfecta de Samui sin sentido y dijo a la ligera. Tú. Samui no esperaba que la otra parte dijera esas palabras, y quedó un poco atónito por un momento, sin saber qué decir. Cuando Naruto Uzumaki vio que la otra parte estaba en silencio, extendió su mano derecha y suavemente le quitó la máscara del rostro a Samui. Mirando ese hermoso rostro, dijo suavemente. Ella es realmente una belleza. Mientras sus palabras caían, la bonita cara de Samui de repente se puso roja y la enorme cosa en su pecho tembló. Abrió su pequeña boca y estuvo a punto de decir algo. Sin embargo, Uzumaki Naruto no le dio la oportunidad y volvió a decir. Puedo fingir que hoy no pasó nada, pero no sucederá la próxima vez. Después de decir eso, Naruto se rió entre dientes, saltó y se puso su capa negra. Revoloteó con el viento y desapareció directamente. Samui, que permaneció en su lugar, miró la figura que desaparecía frente a él, con una mirada confusa en sus ojos. Después de mucho tiempo, murmuró. ¡Qué guay! Samui no sabía por qué ese tipo la dejó ir. Sin embargo, sabía que ya no podía borrar esa figura de su corazón. Después de tropezar y perder la cabeza, Samui regresó a su residencia y sus hermanos menores, a Sii y Tutai, lo saludaron de inmediato. Ya conocían el resultado. En ese momento, vieron a Samui con este aspecto. Pensé que la otra parte estaba preocupada por el fracaso de este plan. Hermana, no te preocupes, incluso si el plan falla, podemos dejar que Konoha entregue inata y inasi mañana. Al ver la mirada de Samui, a Sii dijo apresuradamente para consolarlo. Bien, Samui, este plan ha tenido mucho éxito. No pasará mucho tiempo antes de que Kumogakure pueda obtener el Byakugan. La expresión de Tutai también era muy emocionada. Después de todo, había experimentado la Tercera Guerra Mundial Ninja, y nadie sabía mejor que él cuánto papel jugó el Byakugan del límite de sucesión de sangre en la guerra. Sin embargo, cuando Samui escuchó sus palabras, simplemente dijo a la ligera. Los miró y, sin decir una palabra, entró lentamente en la habitación. Con un golpe, cerró la puerta. De repente, Atsai y Tutai se miraron, ninguno de los dos supo lo que pasó. Por otro lado, Sandayokage Sarutobi Iruzen había sido despertado. Después de escuchar el informe, Anbu, permaneció en silencio durante mucho tiempo, miró la brillante luz de la luna fuera de la ventana y lentamente dijo. El clima va a cambiar. En ese momento, Uzumaki Min había regresado a casa. Aunque esta vez estuvo fuera, no cambió el resultado del incidente. Pero al menos conocemos al cerebro detrás de esto, Samui. Solo ella puede idear un plan tan perfecto y completo. Sin embargo, esta pequeña niña estaba realmente decidida a suicidarse si su plan quedaba expuesto. Digno de ser un ninja de Cloudy Den Village, hace las cosas con vigor y determinación, sin ningún descuido. Mañana será un buen día, suficiente para darle dolor de cabeza a ese viejo Sarutobi. Aunque el clan Yuga lo aceptó, eso no significaba que el clan Yuga abandonaría a Konoha. Y este incidente de secuestro es una buena oportunidad. Es hora de que esas personas vean el rostro hipócrita de los mayores de Konoha. Al día siguiente, temprano en la mañana, edificio de oficinas de locaje. Los principales líderes de los clanes de Konoha se han reunido. Todos habían oído lo que pasó anoche. La alegría original de acercarse al Año Nuevo se diluyó instantáneamente. Durante este periodo crítico, sucedió algo como esto y todos estaban preocupados. En ese momento, sonaron pasos afuera de la puerta y los ancianos de Konoha entraron. El tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, caminaba al frente, seguido por Dan Soshimura, y detrás estaban Koharu y Mito Kaden. Inata Inata, que estaba sentada a la mesa, vio aparecer a los ancianos de Konoha. Él se alegró mucho y los saludó apresuradamente. Pero Sarutobi Hiruzen hizo un gesto con la mano y les indicó a todos que se sentaran. Tercera generación, el ninja Kumogakura apareció en nuestro clan anoche con la intención de secuestrar a mi hija. Fue atrapado en el acto, pero no se lo esperaba. Murió inmediatamente con un golpe de palma. Tan pronto como Inata y Sassi se sentó, no podía esperar para decir. Sí, señor tercera generación, Junjin Villaje dijo que están aquí para formar una alianza. Creo que solo quieren saquear Bloodline o Undari. Debemos protegernos contra eso. Además, Uchiha Fugaku, el líder del clan Uchiha, también habló. Los clanes Uchiha y Yuga son clanes importantes en la aldea de Konoha. Ambos son miembros del linaje del Ojo y generalmente caminan cerca el uno del otro. En este momento, Izuku debido a tal cosa, estaban en el mismo frente. Los patriarcas de otras familias también parpadearon y miraron a Sarutobi Hiruzen sentado en el medio. Y Sarutobi Hiruzen fumó la pipa que tenía en la mano, calada tras calada. Un humo espeso llenó la sala de conferencias, se acercaba la tormenta y el ambiente era muy solemne. Justo cuando todos estaban inquietos, Sarutobi Hiruzen finalmente habló. Ve y trae a la delegación de Kumogakure. Tengo algo que preguntarles. Todos dieron un suspiro de alivio cuando escucharon esto. Desde que Sarutobi Hiruzen dijo esto, demostró que no lo dejaría pasar. Pronto, se notificó a la misión de Kumogakure que los líderes de la misión, Doda y Yatsushi, Jin y otros entraron. Pero Sami no estaba entre la multitud. Tan pronto como entró Yunjin, la fuerte voz de Tutai comenzó a sonar. Tercera generación, sinceramente vinimos a concluir una alianza contigo, pero atacaste y mataste a los miembros de la misión. Esta vez, Konoha debe darnos una explicación. Despreciable, obviamente estás tratando de secuestrar a mi hija. Yuga Ichizo escuchó a la otra parte derribarlo y habló con enojo. Sin embargo, Doda y no miró a Inataisashi en absoluto. Se limitó a mirar al tercero Kage y continuó. Si Konoha no puede darnos una explicación, mañana Kumogakure atacará el territorio con tropas y nos haremos justicia. Después de que cayeron las palabras, el mayor se fue a la cama. La expresión de Xiaochun cambió y respondió con voz temblorosa. No, 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 díganos si tiene algo que decir y le daremos una respuesta satisfactoria. Después de decir eso, miró a Inataisu que estaba a un lado y continuó. Líder del clan Yuga, siéntese, Okage-sama tomará una decisión final sobre este asunto. ¿Qué? Los rostros de los líderes del clan junto a ellos cambiaron drásticamente cuando escucharon las palabras de Koharu. Este anciano, que normalmente era muy estricto con los líderes del clan, en realidad dijo esas palabras en este momento. Koharu, el ocaje de segunda generación, Senjufei la única discípula en la sala, que generalmente es distante, ahora se arrastra ante Junjin. En ese momento, todos los líderes del clan miraron a Xiaochun quien estaba durmiendo con ira en sus ojos. Sin embargo, la otra parte simplemente hizo la vista gorda y miró los documentos que tenían en las manos. Tenga la seguridad de que no tenemos ninguna intención de provocar una guerra entre Konoha y Kumogakure, y definitivamente le daremos una explicación. Mito Kadoyan junto a él miró a Tudai, su voz parecía muy sincera. Te follaré. Inatayashi miró a Mito Kadoyan y casi maldijo, pero fue interrumpido por los ojos de Sarutobi Hirusen. Junto a él, el líder del clan Nara, Nara Shikakuya, miró a Mito Kadobu en estado de shock. Como asesor militar de Konoha, sabía que Konoha no era apto para la guerra en ese momento, pero Mito Kadoyan no podía decir lo mismo. De esta forma, ya has mostrado debilidad ante la otra parte antes de que comience la guerra, lo que es muy perjudicial para las negociaciones posteriores. Danzo-sama. En este momento, Inatayashi solo podía levantar los ojos y mirar a Shimura Danzo de costado. Danzo siempre ha abogado por el uso de la fuerza para resolver disputas. Incluso si esta vez forman una alianza, el otro lado insiste en continuar la guerra. Pero lo que Inatayashi no esperaba era que Danzo Shimura se aclarara la garganta y hablara lentamente. En este caso, ¿qué tal si todos damos un paso atrás? Trátense unos a otros como si nada hubiera pasado. ¿Bonito? Yugaizu quedó atónito cuando escuchó esta frase. No esperaba que Shimura Danzo realmente dijera esta frase. No solo él, sino también otros líderes del clan se sorprendieron. Entre semana, el grupo que siempre toma la iniciativa en la lucha contra Sang en realidad entabló una relación con Nini. ¿No es este el estilo consistente de la tercera generación? En ese momento, Inatayashi ya estaba furiosa y su hija casi fue secuestrada. Y como padre, no podía hacer nada en absoluto. Estos supuestos idiotas, el mayor ide, en realidad querían resolver el asunto. Estaba completamente decepcionado. Sin embargo, en comparación con su reacción, la reacción de Yunjin fue aún más exagerada. Jaja, no pasó nada. Qué broma, alguien murió de nuestro lado, pero finges que no pasó nada. Konoha debe darnos una explicación hoy, de lo contrario el ejército de Kumogakure invadirá el territorio mañana. Dodai miró los rostros de los altos funcionarios de Konoha y se sintió secretamente feliz. Como era de esperar, como esperaba Samui, Konoha no se atrevió a iniciar una guerra en absoluto. ¿Qué tipo de explicación quieres? En ese momento, el tercer okage, Saltovirusen, finalmente habló. Con solo decir esto, todos los líderes del clan en el campo sintieron un escalofrío en sus corazones. Eres el okage, los demás pueden sentirse intimidados y asustados. Pero tú, Saltovirusen, representas la voluntad de Konoha y no debes ser tan débil. Sin embargo, estas palabras ya han mostrado la actitud de la tercera generación. Cuando Inataiso escuchó estas palabras, casi escupió una bocanada de sangre vieja. Esta es Konoha por la que está luchando, esta es la llamada voluntad de fuego, es simplemente un pedo. Ni siquiera un pedo. Parece que la sangre del clan Yuga ha sido derramada en vano. Si la segunda generación todavía está allí, incluso la cuarta generación, nunca dejaré que Kumogakure provoque aquí sin sentido. Saltovi, Saltovi, realmente decepcionaste al clan Yuga. Pero no importa lo enojado que esté Yuga y Sassi, no puede cambiar el resultado. Una vida vale una, veré el cuerpo de Inatainasi mañana. El enviado de Yunjin, Tutai, dijo estas palabras y se fue con todos sus subordinados. Después de que cayeron las palabras, toda la sala de conferencias quedó en absoluto silencio.